Bienvenidos, apárense de manos, estamos en culo. Arranco el programa solo porque me la banco. Lo primero que quiero decir es bienvenido a toda la gente, lo segundo que quiero decir es... ¿Conociste a Marcus? Lo tercero que quiero decir es... Bienvenidos, es el primer stream oficial. Arranqué con todo, ya lo sé. Les cuento, como ustedes saben, muchos de los compañeros que tengo acá están a full trabajando. Hoy los citamos a que vengan al programa. Si el director me acompaña, quiero que vean que ninguno pudo venir. Así que voy a hacerlo yo solo. Yo creí que iban a venir, pero bueno, tampoco les voy a decir a Gizacude que... No, no puedo aguantarlo, no puedo aguantarlo. Me río solo, sin querer. No, no, están viniendo. Yo quería arrancar solo porque quería hacer un warm-up, contarles un poco de qué va el stream. En un momento pensé sostener una mentira de que no habían venido, pero irán sostenibles. Yo soy el rey, ¿cómo no van a venir a segundiarme? ¿Cómo? ¿Lukitas no puede? Bueno, les cuento. ¿Qué pasa con la frente? ¿Estoy muy frentón? Pará, flaco, recién me siento. Estoy despeinado porque me puse esto. ¿Tengo marcado el casco? Ah, quedan facheras las marcas. Yo tengo una anécdota. Un día me cagaron a palos un sparring, me recabó a palos. Y yo tenía uno de estos, pero que estaba roto. Estaba roto, descosido adentro. Y cada vez que me pegaba, me cortaba la cara. Y me encantó, fue clave. Pero porque me dejó un par de cicatrices facheras. Que no me sirvieron para nada, pero me sentí fachero. Bueno, primero, gracias a todos por venir. Yo sé que esto es algo muy interesante para toda la gente, por eso vienen al canal. Cuando estoy por ahí hablando de otras cosas, no es tan divertido. Pero cuando estamos hablando de violencia, de piñas y de gente que se va a cagar a trompadas, ahí se copan todos. Y me encanta que sea así, porque bueno, a todos nos encanta ver como dos personas que nunca en su vida se vieron, se cagan a trompadas. Es el caso de muchas de las peleas que tenemos hoy acá. Así que estén atentos, porque hoy vamos a anunciar. No puedo decir el número, porque tengo que darle lugar al dueño del evento. Antes que nada, quiero aclarar, van a venir 14 o 15 personas. Es cronometrado esto. Van a venir 14 o 15 personas a spamear lo siguiente. Coscu, te cagás en tus amistades. Le cagaste el evento a Ibai. Van a venir, lo sabemos. A esas personas le vamos a contestar desde el punto número uno de la transmisión. Le vamos a decir, fue Luquitas. Yo no hice nada. Yo no hice nada. Fue Luquitas, que se va a sentar acá a la derecha. Hoy los invitados que tenemos son Luquitas a mi derecha, Roberto a mi izquierda y más a la izquierda, o sea, dos sillas a la izquierda. Va a estar Goncho. No sé qué mierda hace Goncho, pero lo invitamos igual porque yo considero que es un tipo estratégicamente clave para estas situaciones. Estas situaciones son, la escena se está movilizando para conseguir recursos para que un evento, en diciembre, explote. ¿Cómo se consiguen esos recursos? Bueno, negociando, hablando, teniendo contactos y siendo picante. Goncho es bastante picante. Obviamente no se compara con lo picante que es Luquitas o lo picante que puedo llegar a ser yo o lo picante que es el remisero de Roberto, pero es un tipo que para mí es inteligente. Entonces, cuando se trata de ideas, de desarrollo, etc., a mí me sirve tenerlo en cuenta. Por eso lo invité. También nos dijeron, che, hay cuatro sillas y éramos tres por descarte. Dijimos, ¿quién puede? Vino Goncho. Nada que ver, está todo consensuado. Bueno, así que mientras van llegando, yo quiero arrancar el stream solo. Quiero hacer el warm-up. Luken estaba invitado también. Ahí falló la producción. La producción lo que tiene es que yo voy a hacer la producción, pero nadie se va a hacer cargo porque es una producción que no es una producción. Porque yo agarré y dije, che, quiero hacer un stream en un estudio. Y la realidad es que no junté a nadie de una producción. Entonces, nadie le avisó a Luken porque, claro, corre por cuenta mía avisarle a Luken. Entonces, yo he hecho culpa de producción. No existe producción. Entonces, la culpa es mía, pero yo la camuflo. ¿Entienden? Así funciona. Luken, te voy a poner un compromiso. Nosotros vamos a estar un ratito acá sentados. Hay, si las cámaras me ayudan, hay un hermoso sillón. Que fíjense que estratégicamente está tapado por la bolsa. Que la bolsa es increíble porque en la bolsa vamos a poder medir fuerza. ¿Ok? Hoy vamos a medir fuerza y técnica. Hoy tenemos un invitado que es un boxeador profesional. No, si digo eso ya todos saben quién mierda es. Entonces, no tendría que haber dicho eso. Pero hoy uno de nuestros invitados va a medir fuerza y técnica de algunos de los peleadores. Por eso, lo invitamos a Luken en este preciso momento. Ya sé que hice todo mal. Pero lo invitamos a Luken en este preciso momento a que si quiere pasar por el estudio a medir su fuerza y a boqueársela a su rival, sería increíble. El Momo es el experto en boxeo. Hubiera sido increíble que el Momo califique fuerza y potencia. Pero no es el Momo. Ahí también falló la producción. Si se acude, fallamos. Me hago cargo yo también. Es una culpa compartida. Porque entre los dos medios que fuimos desconstruyendo este evento. Vuelvo a aclararlo. A mi derecha va a estar Lukita Rodríguez. Lukita Rodríguez es el dueño, CEO, creador de esta idea. Que es párense de manos. Yo simplemente lo que quiero hacer es que esta gran idea tenga un poco más de fuerza. Porque entiendo que terminé de pelear. No que a un chabón como un puto shigachad. Obviamente todo lo que diga yo va a ser la ley. Por lo menos de acá a 7, 8 días más. Como lo estoy aprovechando, vengo, tengo 15k de viewers y digo chicos, toda la culpa de todo lo que va a pasar es de este tipo. No mía. Yo lo único que hago es eco. Yo hago eco de lo que es bueno. Bueno, me gustó. En algún momento me pidió un consejo. Le di más que un consejo. Traté de ayudarlo con más que un consejo. Porque a mí un consejo no me cuesta nada darle. Pero ayudarlo un poco más era la idea. Y acá estoy. Voy a estar para lo que me necesiten. No les voy a negar que hace mucho que no me veo así, con barba. Y no me gusta. Estoy medio matado. Pido perdón. Estas son las magic, claramente. Y bueno, lo que continúa ahora con el tema de la desconstrucción del evento es que hoy no podemos presentar la pelea más importante que quizá es la internacional. Porque necesitamos tiempo. Yo sé que también suena spoiler, pero la pelea internacional todavía no la podemos presentar como exclusivamente hoy. Porque es muy picante. Y si sale, se pica todo. No es virus. Es mucho más picante que virus. Sin desmerecer a Víctor. Me cambia la cámara cada rato. No sé cuál mirar. Perdón, muchachos. Es culpa mía. Esa. Bueno, no es virus, pero es absolutamente internacional a otro nivel. Cuando uno dice internacional, uno tiene que tener en cuenta que Rakis es internacional. Porque Rakis está en Chile, ¿no? No es nacional, es internacional. No es Rakis. Quiero que magnifiquen a Rakis en mucho, 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 mucho. Son 60 Rakis más o menos los que pelearían. ¿En cuánto a números? Bueno, no, más. Más porque Rakis debe tener 60 acá en Instagram. Está más pinchado. No importa. Justin, no, bueno. Bajen un poco, bajen. No, pero es un level, es un level increíble. Cuestión, ¿cómo es? Hoy se pica. Yo creo que es toda una negociación, esto también va a estar improvisado, es toda una negociación entre Luquitas, yo, Roberto. Vamos a intentar pinchar a Luquitas para ver cuánta data nos puede dar acerca de las peleas. Sabemos, es que no quiero decirlo porque siento que voy a meter la pata, pero sabemos que hay cuatro peleas confirmadas. Si me la manden acá, no está Luquita acá, no le digan que yo dije esto. Cuatro peleas confirmadas. Y de esas cuatro peleas, espero que suelte data. O sea, yo lo voy a estar pinchando, a eso me dedico, a estar molestándolo como molesto al momo. Vamos a probar hoy con Luquitas a ver cómo combina. Y voy a estar pinchándolo para que nos suelte data. Como les digo, esto es todo contenido de él. Yo no voy a volver a hacer un stream de Párense de Manos en mi canal. Este es el único stream de Párense de Manos que va a hacer en mi canal. Queríamos hacer el primero en mi canal porque sentimos que como, bueno, no me quiero agrandar, pero como tengo muchos seguidores, si hacía un stream serio y no un stream de LOL o un stream, no sé, cocinando polenta, iba a venir mucha más gente. Dicho y hecho, hay un montón de gente esperando la información y ni hablar la cantidad de gente que va a llegar cuando se sienten mis invitados que son increíbles. Así que el primer y el puntapié inicial va a correr por este canal que es www.twitch.tv barra cosco y en adelante todos los streams de Párense de Manos van a ser desde el canal de Luquitas Rodríguez. Así que si no lo siguen todavía, los moderadores ya mismo van a estar pasando el canal de Luquitas en el chat para que ustedes lo puedan seguir porque todo esto, este proyecto, toda esta idea y demás es de él. Nosotros los tres que estamos acá simplemente somos tres amigos de él. Estamos tratando de ayudarlos a que suceda. Por otra parte, vi en Twitter que declararon que los ovnis son reales y existe vida alienígena. Me perturba un poco las noticias, pero sabiendo que yo soy habitué con respecto a eso por lo que vemos en Twitter, no debería preocuparme tanto porque yo podría comunicarme sin problemas. Así que si necesitan traductor, me avisan. Hace un poquito de frío, tengo las manos heladas, pero debo ser yo porque siempre soy yo. Lo que quiero mostrarles acá es un detalle, no sé si esto nos va a cancelar un sponsor, pero quiero que vean esto, un guante de modo diablo que está hecho como literalmente lo dibujó mi primito. Esto es increíble. Tenemos los guantes Esquere, dice el collar. Esto es un montón. No sé si las cámaras tienen zoom, pero si voy a la cámara uno. Ah, no, perdón, perdón. Si voy a la cámara, ¿cuál es esta? Pueden hablar, chicos, no se preocupen. Esta es la uno. Y pero esa tiene el uno arriba. Ah, sáquenle el uno, me están matando. Bueno, modo diablo Esquere, los guantes de Duki se van a sortear. El día de hoy, estos guantes yo creo que en la práctica deben ser una poronga, pero son místicos, míticos. Yo con estos, a Roberto un round le gano. Nada, son, ¿cómo lo puedo decir? Mirá, tengo el dedo gordo afuera. Esto es increíble, ¿eh? Y después tenemos que llamar al Momo para que los ablanden porque están más duros. Lo que tienen de bueno es el valor sentimental, muchachos. Tienen a fucking Duki. Y si llegás a noquear a alguien con Duki, ya está. ¿Pegás como Coto? Sí o sí. Bueno, bien. Con respecto a los invitados, yo tengo, se los voy a confesar también, yo, hay tantas cámaras que me mareo. Yo me caracterizo por hacer todas las cosas a último momento. Eso se sabe desde hace 10 años. Y ahora lo que estoy planeando, antes de arrancar, en el ya comenzamos, tiré tres textos a tres personas que yo sé que participan. Y le tiré, che, estoy acá. Le mandé la ubicación y le dije, si te pinta a caer. La realidad es que nosotros, nosotros ya saben quiénes somos. Somos, perdón que lo repita, Loquita, Roberto, Goncho, un invitado boxeador profesional. Tenemos contenido de sobra, ¿entienden? No necesitamos a nadie. Pero obviamente que cada una de las personas que se pueda sumar, suman, valga la redundancia. ¿Qué pasó? ¿Comida? Bueno, bienvenida, porque tengo una lija. Bueno, está desconcentrada la cámara, descentrada la cámara. Pará, flaco, qué exigente. Esta, no, sí, esta, esta está perfecto. Chicos, no se preocupen por lo que diga un boludo del chat. No se preocupen, Santi. No, no se preocupen. Que la chupen. A los cámaras no se vuelvan locos. Porque pobre, encima que están clavados acá, pobre, para manejar la cámara, un pelotudo. Le rompe la bola porque está descentrado. Igual esa está descentrada. No, no, jodas, jodas, jodas. Bueno, llegó la comida. Obviamente no me den la comida a mí solo. Vamos a esperar a que vengan nuestros invitados, que estuvieron todo el día laburando. Nosotros tuvimos una atención, cortesía de Federico Curti. Una atención porque vienen de par en la mano, tan estresados, no comieron. Trajimos comida para todos, obviamente. No es polenta, no es polenta. Bueno, 20K, aplausos en el chat. Fuerte el aplauso, loco, 20K. No aplaude nadie en el estudio, loco. Apoyo. Ahí va, un poco más. Santi. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Ahí va, ahí va. Bueno, perfecto. Me encantó. Muchas gracias, pido disculpas. Está la esposa de Walter, me miró con una cara diciendo, flaco, a mí no me llamaron para esto. Bueno, y están llegando, ya mismo, están llegando, si no me equivoco, acabo de avisar que está estacionando, Luquitas, Luquitas. Obviamente yo, ya se sabe, en mi stream encima, estoy en confianza, estoy sobrado. Lo que pasa es que lo que a mí me preocupa no es el contenido, es cuánto puedo hablar yo solo sin meter la pata. Ese es mi problema. Mi problema nunca fue parar de hablar. Yo no paro, soy un capo en eso. Mi problema es que siempre hablo de más y ese es un problemón. Esto va a ser en diciembre, para los que se están poniendo al día, la pelea y el evento va a ser en diciembre. Contamos con un número de peleas del 1 al 10. No sé si alguien las anunció, pero no son las que piensan que son. ¿Cuántas peleas piensan que va a haber? No son 9. No importa, no importa, chat, no importa, no importa, no importa. La cuestión es que son más de 5 y menos de 10 y que va a haber peleas de pesos pesados. Ojo con esas, no sé si están reveladas aún o si se spoilearon algo, pero va a haber pelea de pesos pesados. Va a haber pelea de peso muy liviano y de peso liviano. Tengan en cuenta que son más de 5, así que muchos pesos van a ser similares. Ya la gente está empezando los entrenamientos. Obviamente al no ser anuncio oficial todavía, empezaron a entrenar solamente los que saben que van a pelear. Hay otros que están en veremos. Por ejemplo, tenemos a la Cobra, que nadie quiere pelear contra él. Yo creo que es porque saben que lo pueden arruinar y le pueden arruinar la carrera. Entonces le están perdonando la vida a la Cobra, no tiene rival todavía. Seco está buscando rival para algún flaquito que se quiera hacer el capo. Seco está buscando rival y es un chabón que yo lo vi, está entrenando. Bueno, Oki contra Seco. Muchachos, yo lo que también quiero que entiendan es que esto es en mi canal porque hay algunas peleas que todavía no están cerradas y hay que romperle bien las pelotas al tipo que se va a sentar a mi derecha para que se hagan. Yo quiero hacer dos días de evento, cinco peleas cada día. O sea, quiero agregar peleas como loco, que se pique. No me importa. Pero bueno, acá ya decidieron, está complicado. Me encanta esto, me encanta, porque yo estoy hablando con el hombre invisible, pero todos saben quién es el hombre invisible, que es Luquitas. Entonces esto a mí me gusta. Yo les digo la verdad, tengo muchas ganas de agregar peleas. Ahora, si ustedes no me ayudan, yo no voy a poder convencerlos. Muchos van a pensar, pero se va a hacer re largo el evento, no quiero ver pelear. Ahora, flaco, si hay dos peleas que son increíbles, como las que te voy a comentar que están, si la cobra consigue rival, tiene que pelear la cobra, ¿entienden? Entonces, si hay que dividirlo en dos días, bueno, apoyo, apoyo. O sea, hay mucha gente que se va a quedar sin pelear y vamos a tener que esperar hasta el año que viene para que se puedan sacar la bronca. Y vivimos en un país donde se tiene mucha bronca mucha gente. Y nosotros tenemos que aprovecharla para monetizarla y que este tipo que se sienta acá se llene de dinero con la bronca que se tienen los demás. Otra cosa que quiero aclarar, después del chiste de que se llene de dinero, es que no va a ser un evento con fines de lucro. Va a salir plata a la entrada, pero yo creo que va a salir literalmente para pagarle a los empleados. O sea, literal. O sea, va a ser una entrada que no quiero mandarme una cagada, pero va a ser extremadamente barata. O sea, extremadamente barata. O sea, ya lo hablé con él y me dijo, yo no quiero sacar plata de esto, quiero que la gente diga, este fue el evento del año. Y yo lo reconozco. Esto a los Cosco Army Awards se lo va a coger. Y me da placer. O sea, no debería, porque me estoy cagando la carrera. Pero me da placer porque son cosas que tienen que suceder para que sigamos creciendo todos. ¿Entienden? Yo, mi pronóstico es que esto va a superar el medio millón de viewers. Ese es mi pronóstico, medio millón de viewers, va a ser récord histórico en Latinoamérica, en el canal de Lucas. Por eso, para eso, necesito que todos los de mi canal, que están viéndome ahora, sepan que todos los cara a cara, el pesaje, la previa, todo va a ocurrir en el canal de Lucas. Quizás si es en mi canal es más fácil que llegue a medio millón. Pero va a ser en el de Lucas, va a ser todo en el de Lucas. No vamos por el récord. Vamos por el crecimiento de un amigo, de un compañero. El récord es extra, va a suceder, va a suceder. 100K de máxima, no, Fran, pibe, si tenés 15 años que no se note, flaco. Matemática, no, no, previa a marzo, flaco, ¿qué mierda está diciendo 100K? Estoy teniendo 25, yo hablando solo como un forro. Ni comí, 25, un cuarto de 100K. ¿Cómo va a tener 100K este tipo? Boludo, este tipo va a ser historia. Pero bueno, lo mismo me decían con María Becerra y después le cerré el culo. Y no hablo de la segunda parte de lo de María Becerra, hablo del principio, cuando todo era amor y paz. Bien, la cuestión es que independientemente de los views que tenga, como les digo, este va a ser el único stream que se streamee en mi canal. Todos los demás tienen que estar atentos porque los otros streams de... ¡Eh! ¡Qué rápido que están! Los otros streams de párense de manos... Volvé, ahí va. Los próximos streams de párense de manos van a ser del canal de... ¡Eh! ¡Ahí va! De Luguitas. No, me está gustando esto, yo siempre me rehusé a ir a un estudio, pero me pintó la loca y le dije a Walter, Walter es como Dios para mí, es como vos haces así y el chabón te resuelve. Todo lo que no es Gisacude, Walter. De nada, mentira, mentira, sabía que iba a decir eso, ¿no? Sabía que se venía por ahí. No, pero Gisacude es un hermano, lo que pasa es que Walter es un empresario, ¿entendés? Un chabón muy picante. Gisacude, bueno, tiene 20 años, no le puede pedir mucho. Bueno, un aplauso viejo, apoyo, loco. Pueden pasar, pueden pasar. ¿Y Roberto? Ah, acá te sentás vos. ¿Todo bien? ¿Tenés hambre? No, no estoy bien. Sed, una sed. No, pero bebida no compramos. ¿Qué maravilla? Está duro. Y es... Ah, estamos en stream. Sí, sí, sí. Era un anuncio sorpresa. ¿En serio? Ay, la acabaste. No falta nada. Igual dije, boxeador profesional, ¿a quién mierda iba a venir? My weather, boludo. ¿Era leak? ¿Es un leak eso? ¿Lo del momo, querido? Ay, boludo, me asusté. ¿Cómo estás? Sí, sí. Sí, compré comida para todos. Gracias. Bueno, compró Fede. ¿Cómo estás? Con mi plan. Ah, boludo, me viste cambiando muy mal. Sí, en mi plan. ¿Tanés, están en vivo? Sí. Sí, sí, están en vivo. ¿Y? ¿Cómo i? No, vinimos, vinimos. Sí, boludo. El show en vivo. Claro. Por eso. Ah, show en vivo. Yo estaba buscando tu canal y no estabas en stream. Sí. Sí, de 7 a 9 estaba el programa en vivo en Vorto y con la gente ahí. Entonces salimos, nos sacamos fotos, agarramos los autos y vinimos medio... Ah, cortaste justo cuando te busqué. Sí, sí, a las 9. ¿Cómo le fue? Cuéntenos un poco. La pasamos bien, ¿eh? Estuvo bueno. Vino Lit a hacer la nota y estuvo muy gracioso Lit. La pasamos bien. O sea, ustedes cada tanto invitan a un artista. No, hacemos el show en vivo con la gente ahí, tipo público. Sí, pero yo me acuerdo que ustedes participaron también en el show. Pero en Barcelona. Bueno, obvio. Claro. Pero digo, tienen como... Y hoy vino Lit a hacer la nota. Ahora viene Robert, estoy leyendo y él ya está ahora bien. Ahora viene Robert. ¿Y cómo es la nota? No, hoy fue de charla. De charla. Charla. Hablamos sobre qué... No, depende de quién venga. Nah, le preguntamos si le gusta la mandarina. Claro. Hoy fue improvisado. Sí, sí. ¿Se va a ganar Roberto una piña mía? Yo creo que se la banca hoy, ¿eh? Pero después te puede pegar él. Ojo con eso. A la hora de negocio vos. Mira esto. Mirá esto. Por favor, mirá esto. Uh, buenos, ¿eh? ¿Qué qué? ¿Este era el caja? Pero es a propósito, tipo meme. Y ATR Polo. Ay, que lo hizo literalmente. No escuchó tres temas de Duki en su puta vida. Las manos dicen ATR Polo. Yo no sé si esto se puede mostrar acá. ¿Tienes un mesa? Quiero que denoten el ATR mano... ¿Cuál sería esta? El izquierdo, amigo. El izquierdo en la cadena. Sería izquierda, ¿no? ¿De ese lado? Izquierda. Son los amigos del sponsor igual, ¿eh? No, son sponsors, ¿eh? Sí, sí, sí. Son sponsors. Estamos trabajando como el orto con el sponsor, pero... El que hizo estos guantes, muchachos. Nosotros sabemos. Para mí es meme. Tiene que ser meme. Onda, tiene que ser... Voy a hacer los guantes más... ¿Este era el tuyo así? ¿Cómo, perdón? No, sí. Los buenos son estos. Estos son los pros. No, es que... ¿Eso era el tuyo así? Sí, pero con este... Más abierto. No, no, era más... Este era, te dejaba un poco más... Era como colchón. Sí. A vos en un momento se te va para arriba y te lo bajás. Este es... Este es reencerrado. Este es mucho más... Mucho más estático, ¿no? Está regalado para que le pegue una pinta. Pero, pero... No, pará porque no vuelve, ¿eh? Mirá que me puse los guantes. El mío no tenía esto, entonces se te iba para arriba todo el tiempo. Claro. No, no. ¿Cómo va a ser? Porque estos son esos guantes, ¿no? Estos son los guantes profesionales. ¿Cómo va a ser para hacer esto, boludo? Y, cabello... ¿Cómo? ¿Acomodártelo? ¿Acomodarte con eso? Ah, no, imposible. No, imposible, imposible, imposible. O sea, el árbitro me lo acomodó él dos veces. Para mí al árbitro le caíste bien. ¿Lo percibiste? Sí, sí, para mí también. Se reía. Media pelea fue él. Estaba contento. Ah, sí, el tipo es un maestro. Pero para mí también, él venía con la espina clavada de lo del momo. Ah, vos decís que está acondicionado. Es el mismo. Es el mismo. Es que lindo está atrás. Mirá, Alfred. Eh, esto es todo tuyo. Muy bueno, amigo. Es más, vos te tendrías que sentar acá. No, amigo, este es tu extremo. Este es tu extremo. Esta es la última vez que yo hago algo. Pero, escuchá, hago algo con respecto a esto. Yo a partir de mañana no trabajo nunca. Mi familia se cae, cariño. Voy a decir una cosa. A ver. Robert no está, ¿no? ¿Le pega a alguien con eso? No, no. Ya no puede respirar con esto. No, ya se lo pone. Con el simple hecho de ponérselo. Ya se aguga con esta situación. Vos decís que Robert, con eso puesto un minuto y medio, se cae solo. Se cae solo. Lo entra al ritmo. Robert pelea sin casco, por favor. Una a favor de él es que Grego, con esto puesto, puede morir de un golpe de Roberto. ¿Sí? Sí. O sea, ese casco, todos los cascos son distintos. Ese casco, por ejemplo, es muy bueno en cuanto a comodidad. A que te cubre. Y te cubre muchas partes del cuerpo. Estos son los amigos de Zono, ¿no? Sí, es mucho menos rígido que los otros que usamos. Sí, estos son los amigos de Zono, que la verdad, desde que empezamos lo estamos bardeando. Pero... Es foto de perfil de Twitter. No, yo no lo bardeé. No, yo, yo, yo. Pero, en chiste. En chiste. Ahí tenemos los guantes profesionales con los que hoy... No me mata cómo me miras. No, es increíble. Es terrible, ¿eh? Encima te quedas bien con el buzo. Maravilla va a analizar golpe y técnica de Roberto, de Goncho. ¿Por qué? Porque hay contenido. ¿Lo hago, lo hago? ¿Tuya? ¿Y él me va a pegar? Yo tengo buena trompada. Sí, pará, ¿por qué? Vos tenés buena trompada. Yo me animo a decir que tengo buena trompada, ¿eh? Ok, ok. Es muy chiquito. Ok. Él no va a saber decir. Yo creo que va a ser un puntaje de técnica, un puntaje de fuerza y un puntaje global. Pero vamos a lo que nos compete, porque acá me gusta verticalizar, Luquitas, ¿eh? Quiero dos nombres. Quiero dos nombres. Quiero dos nombres, así de una. Soltá lo que la gente quiere. Sacando Roberto Gregorio. Sí, bueno. Bueno, está... No, no, está bien. Está... Pará, pará, pará. Dramatizámelo. O sea, mirá, ahí está la cámara. Yo creo que, inclusive yo ya lo dije, va a ser la historia más tradicional de Twitch, que inclusive no me compete a mí. Yo le agradecí a los dos personajes que fueron quienes en alguna medida... Ah, vas a soltar la bomba al máximo. Hay una cosa que es la más importante de Twitch. Yo creo que la gente que está mirando en tu canal dice, che, esto... Inclusive hay gente que debe decir, che, no puede pasar en el canal de Luquitas. Era joda. Sí. Y va a suceder. Vos decís que estás a punto de presentar la pelea que era joda, pero no es joda. Pero no es joda. Pero no joda y quedó. Sí, porque están hablados, los dos quieren estar. Hay diferencias fisionómicas, pero si es que existe esa palabra, supongo que sí. Diferencias reales. Tangibles. Bien. Perfecto. Estamos en condiciones de confirmar. Quiero que sepan que este stream es un poco informal. Y cuando yo digo estamos en condiciones de confirmar, es un 90. Después el 100% se lo lleva allá. Está muy bien hecho eso. La aclaración. No, porque después... Walter, mira por cómo me miró ahí abajo. No es que esta gente... Ah, perfecto. Es que después, muchachos, hay que pagarle y si uno dice eso, por esa plata no lo hago. Toda la gente que vamos a hablar hoy, no es que firmaron un contrato aún, pero tiene el sí. Falta un gancho, Walter. Y si habló, falta, claro. Vi igual y se calentó la parada. Sí, me gustó esa miradita, Walter. Hay dos televisores y hay una endija entre los dos televisores. El chabón me clavó los ojos ahí. Me hizo como, te dije que no podés confirmar. Pero... Todo terreno, Walter, ¿eh? Yo, ya nada, es un hermano. Es un hermano. Bueno, mirá, te hago toda la introducción para que vos no tengas un juicio con Walter. ¿Te hago la intro? Perfecto. Vamos a agregar una silla acá, si se puede. Van a compartir, no sé. Acá no nos manejamos. Van a compartir, van a compartir. Estamos en condiciones de afirmar en un 90% solo falta el gancho. Y cuando digo solo falta el gancho son cosas que van a suceder porque se tienen unas ganas. La primer pelea, que no va a ser la primera, después vemos cómo las ordenamos. La primera pelea de la jornada, que vamos a decir que está no confirmada porque falta terminar de firmarlo, pero dieron el sí, son Telier y Goncho Vanzas. No, 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 mentira. La primera pelea es C.C.K. Frank Caster. Muy bien. C.C.K. y Frank Caster, ambos dijeron que sí, hay diferencias de todo tipo, las diferencias, ambos tienen ganas de hacerlo, se ha hablado con ambos y va a ser bueno. Se ha hablado de mira trompadas. Así parece. Bien. ¿Vos a quién le vas a ir? Sí, yo vivo con Sisi. Sí, no, ya sé. Con Sisi, pero bueno, lo vi en su primer entrenamiento a Sisi, su primer y segundo entrenamiento ya. Ah, ya está entrenando. ¿Sigue el ring armado en tu casa? Muchachos. ¿Sigue el ring armado? A ver, nosotros no somos gente que joda. Ah, bueno. No, nosotros no estamos para bludear. Nosotros confirmamos y nos ponemos a pelear. Ah, no, yo como Roberto. No, claro, Roberto todavía la está pensando. Mira, Roberto. Mira, Roberto, tu mejor amigo. Colgando ahí. Hola, sí, sí, ya va. Ahí. Hola, gordo. Hola, gordo. Ya lo saludé, ya lo saludé. Me siento acá. Vení, gordo. Siento acá, me quedo acá con usted. Compartí conmigo, ¿verdad? Igual tiene el de Vincha. Sercatelo. Estoy acá, boludo, estoy muy bien. ¿Se escucha bien, Roberto? Me siento acá, me siento acá, me siento acá. Sí, sí, ya lo probamos. Igual tengo miedo de que... Estás en un talk show, gordo. ¿Eh? Sí. Miren que este stream es súper improvisado. Ahí viene, viene Maravilla. Pero ¿sabés qué es increíble? Que él no forma parte del comité este. No, no, no. Él es un boxeador. Y vos quedate ahí en el lado. Eres un deportista de élite. Y te miramos de arriba. Pero acá me tienen que tratar como tal, ¿eh? Como boxeador. Vos sabés que hoy te vamos a medir la fuerza y la técnica en esa bolsa con esos guantes. El problema es que la veo muy blandita la bolsa esa. Bueno, tendrás que volarla la recontra mierda. ¿La perforás, gordo? Robert, CCK y Frank Caster. Y para mí es la pelea. Para mí es la pelea de la noche. Merecía estelar, pero yo tengo más chapa. Y aparte estoy arreglado entongadísimo con la producción. Pero no se están olvidando de la Internacional, muchachos. ¿La Internacional? Esa no huele el evento a la pista. La Internacional, le decimos a la gente, todavía no hay nada. Chavice, 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 Chavice. Esa es la Internacional, esa es la Internacional. Esa sí que, esa donde nos hacen un juicio, esa sí que, literal. Por eso nos vacían la cuenta todos. ¿Qué porcentaje hay de confirmación de la Internacional? ¿50? ¿60? ¿60? ¿60 es mucho, eh? Es más que... Lucas, me gusta la cara de... No sé. Esperá. Esperá, sé, amigo. ¿60 para decirlo es muchísimo? Para vos la tenés. Es muchísimo. Quiero que ustedes dos me describan qué tan internacionales, porque hay niveles internacionales. Yo lo que decía, haciendo un chiste, es que Yelao, Rakis, son internacionales. Me cago en esas mierdas. Claro. Pero, ¿qué tan internacionales? No, no. Es una persona hiperfamosa en su país e hiperfamosa acá, de la que estamos hablando, pero que aún... Estamos hablando de Chicharito Hernández, ¿no? Se puede decir, no es jugador de fútbol. No es jugador de fútbol, pero... Se puede decir la profecía. El que más tiene data de eso, o sea, el acercamiento que tuvo esa persona, es con vos. Sí, pero yo... Es tu evento. Ya lo sé, ya lo sé, pero yo no hablé con él. No quiero decir nada. ¿Qué estás convencido de que labura? ¿De qué labura? Es un tipo fachero. Sí, muy fachero. Empezamos con la pita. Es un tipo fachero. Modelo. ¿Labura de facha? No sé si es modelo, ¿eh? Para mí es esa facha que viene innata, que ni la laburó. No, de nada, es otro tipo. Es cantante. Checo, no es streamer, ¿eh? Es de otro palo. No es streamer. Es cantante. Cantante. No es... ¿Habla español? No es Millo, no es Víctor. Habla español. Habla español. Pero es cantante. Es habla hispana. No es deportista. ¿De qué labura es un montón, no? No, decido, es amplio, es amplio. ¿De qué labura? No es que lo van a sacar. Es artista. Sí, lo van a sacar. No, bueno, pero artista no, no. No, bueno, pero eso. ¿Otra palabra con nada, la tiro? Sí. Es actor. Ah. Es actor. Es actor y es un actor. Es un doctor, ¿no? Es un doctor-actor. Nada, literal. Eso. Es uno de esos actores que vos lo ves. Y sabés quién es. Pero bueno, hasta ahí. Porque ya casi lo ves, chavo. Bueno. Llegó el campeón, ¿eh? Llegó el campeón. Llegó el campeón. Llegó el que sabe de verdad. El campeón va a tener que hacer un repaso entre las peleas que vamos anunciando. Sí. La producción se pone a trabajar, si sacude. Queremos. Yo por ahí te estoy pidiendo mucho. Móvete, Giza, por favor. Móvete, Giza. Vos corregime si me estoy equivocando. Pero yo quiero que acá atrás salgan... ¿Van a estar? ...imágenes de los peleadores que están 90% confirmados para que el experto pueda darnos... Ver los físicos. Ah, ver los físicos. Sí, ver los físicos, compararlos. ¿No hay eso? No, bueno. Ah, es googlear, Giza. Ah, yo te tengo que contar las fotos. No, 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 no. ¿Querés quedar en programas? Ah, para no espoilearlos. ¿Qué más te pasa, Giza? Vamos a hacer una cosa. No, tranqui, tranqui. Vamos a hacer una cosa, tranquilo. Johnny Deep. Nosotros vamos a ir anunciándolo. Hasta ahora tenés CZK y Frank Caster. CZK y Frank Caster. Búscame fotos, contexto. No pasa nada. ¿Vos no escuchás desde ahí? Tranquilo, Giza. Ah, no, pasa que él tiene que subir, dice. Mirá, lo bueno que tiene estos stream es que si algo sale mal, nos quedamos de risa. Ya no puede salir nada mal porque está increíble. Sí, sí, está bien. Fuerte el aplauso para Walter, loco, y compañía. Hay una pantalla de 500 pulgadas atrás. Ya va a partir de ahí. Ya va a partir de ahí y todo sale bien. Pero en esa pantalla tenemos que ver cosas. Esa pantalla se tiene que ver el video del pibe Hilos. Sí, por ejemplo. ¿Quién es el pibe Hilos? Todavía no se habló de esa pelea. Esa es quizá la más confirmada de todos. Es el segundo anuncio. Es el segundo anuncio, es confirmada. Le contamos a la gente, es un evento integral. Si bien va a ser de Twitch Argentina y va a haber streamers y va a mostrar todos, es un evento donde se va a picotear un poco de cada plato. Va a haber Cicique y Frank Caster, la historia más importante de la historia de Twitch Argentina. Y va a haber dos gordos tuiteros peleándose. No gordos tuiteros porque van a ser personas flacas. Entre dos pesan 50 kilos. Ahí la gente lo está sacando. La pelea de la que estamos hablando es la de la máquina de matar el pibe Hilos Valentín Torres Herberle. Buscado por Interpol. Buscado por Interpol en Europa del Este. De hecho hay que poner un papel para que pueda entrar al país. Sí, por un permiso del gobierno argentino. Está complicado, pero lo vamos a hacer posible. Y el señor, milián, guión bajo, palito. ¿El mejor jugador de Twitter se podría decir? Se puede decir el mejor jugador de Twitter del momento. Esa es la idea del evento. Va a convivir Robert Grego. Robert Grego se sabe, todo el mundo sabe qué es esa. Sí, sí, sí. Pensó que iba a spoilear la de Robert Grego. Es la que inició todo. Estamos cagados. Está bien. Convive Robert Grego, Ziziqui Frankaster, palito Valentín Torres Herberle. O sea, es un picadín. Si tenés que vender la pelea de Robert Grego, ¿cómo la vendés? Una lucha de clases sociales. Ah, mirá, perfecto. Una lucha de clases sociales. En la que Roberto indudablemente debería vencer. Camina la marginalidad, ¿no, Roberto? No me falten respeto. No me falten respeto. Para mí esa pelea es el remisero contra el... El tarjetero. El dueño de... Sí, el tarjetero va bien, ¿eh? El remisero contra el tarjetero va muy bien, ¿eh? Es el propietario del edificio. Mirá, es una persona que no lo dejaron entrar al boliche contra una persona que está dentro del boliche tomando alcohol de arriba. Y decidiendo que él no entre. Y decidiendo que él no entre. Es por quien no lo dejan entrar a él al boliche. ¿Querés que te diga algo? Ya tengo ganas de cagarlo trompado. No, 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 no. No, 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 no. Bien, el contexto de esa pelea es claro y para mí, en los flyers y todas las cosas que vamos sacando, que a diferencia de los otros eventos se caracterizan por la formalidad, para mí nosotros, bueno, vos, tenés que hacerlo con el tinte informal. Sí, sí. O sea, cuando te editen la foto y sean los cara a cara, Roberto tiene que salir con cara distinta, ¿entendés? Yo, para mí, este evento tiene un distintivo. Y la distinción es que esto es más ameno. Pero no por ser más ameno no se van a cagar a palos, se van a matar. Se van a cagar a piñas y va a estar hecho a nivel técnico con lo mejor que podamos hacer. Lo mejor de lo mejor. Se va a intentar utilizar un grandísimo aparato, como decís vos, para la pelea del pibe hilos con palito. Oh, Robert. ¿Y cuál sería la carátula del pibe hilos contra palito? Uh, la carátula del pibe hilos contra palito es buena de buscar, ¿eh? A ver si palito es... Tiene que ir por el lado de la forma. Es una especie de pillo, una especie de pillín del secundario que de atrás tiene un papelito. Es la rata contra el laboratorio. Es la rata contra el laboratorio. Es la rata contra el laboratorio, es verdad. Pib hilos, un tranquilito. No es bully palito, no es bully. Puede ser, sí. Igual si no es bully... Y va a ir por ese lado, por el lado de populares y tipo universidad. Sí. ¿O colegio? Sí. Es la rata contra el laboratorio. Porque palito es de los populares. Es la rata contra los populares. Claro, algo así. Palito no sé si es popular, es el que hace reír a los populares. Bueno, pero ¿qué entra en ese grupo? Palito es re popular. El que se quiere recibir en Harvard con el que repitió tres veces cuarto grado. Inclusive palito es conocido en Twitter por no trabajar, así que... El que fumaba a los 15 años versus el que... Claro, versus el que terminó el colegio... Versus el que no salía a los boliches hasta los 26. Exactamente. Y tiene 24. Exactamente. Bueno, ¿esa es la segunda pelea confirmada o estoy mal? No, la tercera. Tercera con Robert Grego. Y la de Fran... Ah, vamos a utilizar a Concho para esto. Concho, tenés la carátula de Fran versus CCK. Cuidado con lo que decís. No, no, yo... Se tienen que pegar, no matar. No, yo no tengo nada personal. Yo creo que es la pelea más esperada después de la de Robert, obvio. Pero para el que está en el nicho de Twitch hace muchos años como nosotros, tenemos ganas de que se agarren. Porque me la vendas, porque yo no soy de ese mundo. Ok. Y desconozco directamente. Tenés la carátula de Concho, porque para eso estás acá. Mirá, la realidad es la siguiente. Para la gente que no conoce mucho de la historia de nuestro nicho, que ya no es tan nicho, nosotros teníamos una comunidad muy grande y en el medio hubo roces normales de adolescentes que están trabajando y conociéndose a uno mismo. Pequeñas irregularidades. Pequeñas irregularidades. Claro, perdón. Cosas que pasan en más de un grupo de amigos. Sí. Lo que pasa es que acá había mucha gente detrás consumiendo ese grupo de amigos. Ok. Entonces se dimensionan las cosas mucho más grandes. O sea, era como un grupo de amigos en el cual había un público grande. La está contando de forma cautelosa. Para mí tiene que ir al crudo. Bueno, el crudo es... Sí, puede ir al crudo. Puede ir al crudo porque está más hablado. Sí, el crudo es el siguiente. Sí, sí. Sin obscenidades. No, sí, obscenidades, por supuesto. Pero, no, no, no. Yo no pido obscenidades, pero sí pido un poco de amarillismo. Sí, no, amarillismo va a haber mucha bacanería. Hay que vender la pelea, boludo. Amarillismo tiene que haber porque se ponde el hukita. Básicamente, uno de los chicos cortó con su pareja y al pequeño tiempito, en un boliche, se viralizó un video de su mejor amigo, que es uno de los dos. O sea, Frank y C.C.K. eran mejores amigos. Bueno, apareció un video de uno de los dos chapando con la exnovia. A la ex. A la ex pareja, sí. Básicamente, C.C.K. a la semana le taladró la ex. Hubo en el medio muchos inconvenientes públicos, revoleo de portarretrato con la cara de C.C.K. por la ventana de un décimo piso. Hubo contrapartes durísimas. Hubo probablemente macumbas. ¿Una historia de un portarretrato? Sí, historia de Instagram. La historia del portarretrato fue en Twitter. Ojo, yo me acuerdo. Ah, bueno. En Twitter fue, esto no lo necesito más. Sacó un cuadro. Es la historia más mítica de Twitch. No, es mítica. Nada sé si la más mítica, pero... Duro, ¿eh? Pero... Es la pelea, por lo menos la pelea más mítica. Es una pelea real. Lo bueno es que ya pasó también. Yo, para agregar cizaña... No fue hace dos meses. Yo, para agregar cizaña, puedo decir que cuando yo estaba en el medio de esa situación, porque los dos eran amigos míos, yo tengo audios diciéndome, lo voy a ir a buscar con un cuchillo. Ah, ahí va, ahí va. O sea, literalmente. Ah, bueno, bueno. Espero que haya cambiado de idea. Salvo, Manos, solo con... Sí, aclaremos que no se puede usar la más blanca. Salvo que lo pidan. Salvo que lo pidan, que tenemos dos armas de cuchillo y bueno. Chicos, yo lo cuento, yo lo cuento, porque ya pasó. En el momento yo no hablé de nada de esto. Porque en el momento las cosas estaban delicadas, pero ya los dos, los cuatro mandos, con humor. De hecho, hoy en día están mejor, se acercaron. Sí, ellos mismos hablaron. Cuando les dije, che, están para pelear, y me dijeron, sí, quédate tranquilo, que no se quieren asesinar. O sea, le digo a la gente, quédense tranquilos. Igual, mire, como es esto, empieza la pelea, se tocan un poquito la cara uno por uno, y se van a querer matar. No se quieren asesinar, repasamos. Y le va a querer romper la cabeza lo más que pueda. O sea, por más de que esté todo bien ahora... Y otra cosa. El que había cortado. Sí. No se quieren asesinar, pero, contexto de boxeo, te pegan una piña. Vos, para que te vayas acostumbrado, maravilla, ¿sabes? Te pegan una piña, y la concha de tu madre, ¿qué pegas? Y encima se comió tu mina. O encima, te arruinó la carrera. Hay que ver. Martín, la duda más grande en la gente que veo, que cada vez que se habla de la pelea, es la diferencia de peso, la diferencia de altura, la diferencia de todo. Para eso lo vamos a tener a maravilla, para que explique más o menos qué tienen que hacer para pelear. Antes de que arranques, si a Frank Caster, para motivarlo previo a la pelea, hay que ponerle el video. Sí, completamente. Bianchi le empapelaría el video. Todavía, todavía, todavía no lo podemos... El recurso maravilla es el recurso más esperado del día de hoy. Pero, Diego, ¿ese video a Frank Caster lo hace enojar hoy? Yo creo que sí, boludo. Sí, le remueve. Antes de subirse al ring, tienes que verlo en loop. Alfred, yo creo que sepas que como eran muy amigos, tenían muchas cosas juntos. No, 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 porque viste que muchas veces, muchas veces, en el fútbol se ponen declaraciones de los rivales en el vestuario para motivar. Ah, este hijo de puta dijo eso de mí. Incluso se lo vamos a poner, Alfred, incluso se lo vamos a poner mientras pelean. No, 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 no va a pasar eso, no va a pasar eso, no va a pasar eso. Antes de pasar a los especialistas, tenemos una más. Vamos a hacer pelea de mujeres. Bueno, pará, pará, dale, dale. Sí, sí, pará. Presentamos tres peleas de varones. Varones es una palabra medio infantil. ¿Se puede? No, no te has cerrado. Hay siete peleas, siete peleas. ¿Siete peleas? 90% confirmadas. No, 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 hay siete lugares para peleas. ¿Y cuántas confirmadas? Hay siete disponibilidades. Yo te voy a decir cuántas faltan. Te digo, te digo ahora. Lo tengo armadito. Ok. Quedan slots, como se dice. Muy bien, muy bien. La siguiente pelea es de mujeres. Sí. Es una pelea que trajo Martín acá. Cuando él la agarra y dice, bueno, vamos a buscar gente, ¿quién está para esto? Hay que romper todo. Solo fui un promotor, quiero que lo sepan. Solo fui un promotor. Un muy buen promotor. De peleas. Sí, sí. Muy buen promotor. Y las chicas confirmadas para la siguiente pelea son Juli, Savioli y Selenator, señores. Se van a recagar a piñas. Para mí va a ser una de las mejores peleas de la noche. Yo apuesto por esa pelea desde la... O sea... Esta quiero que la vendas vos. Bueno, esta pelea la voy a vender yo. Considero que Juli Savioli es una de las chicas más chifladas que conocí en mi vida. Obviamente tiene un lado artístico muy profundo y atrás de eso hace todo lo que hace y corre el camino, la carrera que corre. Ella va con... Bueno, yo sigo hace bastante y siento que va para adelante por lo que le gusta y no le importa nada. Porque, viste, como a todo, a la persona que hace humor, siempre cuatro o cinco veces la afunan de no me hace gracia. Sí, claro. Y bueno, yo sé que no le importa, no le importa, no le importa. Y eso me convence a mí de que tampoco le va a importar que muera su rival. Básicamente la siento decidida absolutamente. Y fue la primera persona a la que contacté directamente para ver si quería pelear. Yo no tiré ahí la historia. Yo, cuando vi cómo estaba el panorama, antes de hacer la primera historia, dije, para mí, esta chica, por su físico, por lo que le gusta el deporte y por la mentalidad, va a pelear sí o sí. Ah, bueno. Y, ah, no, me encantó. Me persigna. No digan quién. Me persigna. Yo me acabo de persignar, acabo de ver a Dios. No, sí, tranquilo, no vas a pasar de una. No, llegó Dios. Bueno, cuestión es que Juli no lo dudó, me dijo, no sé a quién me van a poner enfrente, pero tengo ganas. No le importaba. No le importaba, como dijimos. Hasta ahí, todo perfecto. Y llegó rápidamente su rival. Y para mí esta pelea es épica porque son pesos distintos y cuerpos distintos. Una parece más fuerza y la otra parece más agilidad, como atleticismo. Pero de todas formas, las dos son enfermas del gimnasio. Entonces, el editor aparece después, cuando yo subo la historia para ver quién se animaba. Y contestó literalmente a los 15 minutos, yo me planto contra Juli. Ya se empezaron a boquear. Creo que es la pelea con más boqueo, sin contar la de Robert y Grego, que obviamente como es hace mucho. Se empezaron a boquear, así que yo... ¿Se conocen? Sí, sí, obvio. Porque las dos creo que en algún momento han streameado, las dos tienen mucho TikToks y todo eso, así que es como medio una misma comunidad. Pero no, digo, si se conocen así, nivel Grego. Sí, una de las dos le cagó el lector. No sabría confirmarte, pero yo creo que sí se conocen bastante. De todas formas, ya se están boqueando, se están tirando. Y de verdad, desde mi ignorancia, hoy la vamos a repasar, pero desde las que pudimos confirmar, para mí va a ser la pelea más pareja y nos va a regalar uno de esos momentos épicos de se están matando a piñas y las dos quieren seguir. Es que posta, las chicas se hacen conchas, se cagan a piñas. Se hacen conchas. Es hermoso. Todavía no hablamos nada de reglas, pero tenemos cuatro peleas hasta ahora confirmadas, si no me equivoco. Tenemos. Sí, sí, Frank Caster, Robert, Grego, Juli, Selenator y... Vive y los palitos. Si se acude, con esas cuatro no tenemos más. Falta una que está confirmada. Sí. Falta una que está confirmada. Confirmada. La del muchacho. Como estamos hablando, claro. Ah, qué pelotudo. No confirmada, cuando, repito, cuando en este stream estamos diciendo confirmada, no quiere decir que estas personas ya firmaron un contrato. Un compromiso de palabra. Está el sí. Che, lo quiero hacer. Che, se estanteó. Lo quieren hacer. Falta una. La última. No. Que está la dupla es la última. Que está la dupla. Que está la dupla es la última. Que hay otra que hay uno solo. Que está la dupla es la última. Ok. Se chocan. Pero esos unos solos, hoy también se va a hablar de esos unos solos. Sí, sí, sí. Porque hoy la gente... Esto es por ustedes, muchachos. Yo miro a la cámara. Esto es por ustedes. Y yo sé que él... Por la gente. Y que acá... Sí. Esto es por ustedes. Entonces ustedes nos tienen que ayudar a decidir. Hay muchos peleadores postulándose. Pero nosotros no queremos hacer cualquier cosa. Queremos hacer lo que la gente quiera. Él tiene su peleita. Yo tengo mi peleita. Alfred tiene su peleita. Olvídate. Falta la pelea de la gente. Así que todavía pueden tener voz y voto. Lo que tenemos es choque de mundos. Ya te digo. Esto es la computadora. Ah, sí. Esto es increíble. ¿Eso es el ser humano? Dame la mano, loco. Esto es el ser humano. Boludo, lo que hicimos. El laburo que metimos. Tuvimos muy bien. Aplaudan, boludo. Aplaudan. La concha de su madre. Esto es choque de mundos. Esto es increíble. Esto es la computadora contra el reality show. Es la habitación contra... El boliche. El boliche. Esto es, señoras y señores... Una más. Tiramos una más. El gamer contra el famoso. El gamer contra el famoso. Esto es intrusos contra el Counter Strike. Esto es intrusos contra MDA Noticias. Sí, sí, sí. Y MDA Noticias está muy bien preparado. Y está acá con nosotros. Esto es Luquen contra Joelte. Dame un bíceps, dame un bíceps, toro. ¿Todo bien? Pará que vengamos cansaditos. Ni me invitaron al programa. Esto es el mejor representante de las computadoras. En realidad es el peor. Mirá lo que es ese disco de mil putas. No tiene sentido. No, no, un tipo que... ¿Todo bien? Presentó sus pesos en 81. ¿Cuánto estás pesando? Estoy en 85'5. ¡Hala, bien! Pero yo creo que es porque cuando me pesé fue como hace un mes. No sé, yo no lo puedo creer. Muy bien, Pablo. Me siento con vos. Vení, vení. A mí lo que me gusta de... No, 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 no. No pueden quedarse ahí porque son los dos peleadores. Sí, sí, pero no sale en la cámara si sientas ya. Claro, nosotros somos los... Lo tapa la bolsa. ¡Eh! Ustedes son importantes. Sí, sí, llegué y me cagué todo. Vi una eminencia ahí. Dije, ¿qué? Si lo tapa la bolsa, ¿podemos correr el... ¿Luke? Sí, podríamos. Completamente, pero... Yo para que ustedes tengamos... Ahí está bien, sí, sí. Miren cómo estamos. Está muy impecable. ¿Estás bien? Dijo algo, Goncho, sobre él que es clave. Que es que es muy talentoso. Y eso es muy importante. Qué lindo. ¿Cómo? Qué lindo. Lucas es la persona más talentosa de mi vida. O sea, que le saca la mano rápido a las cosas. Nunca lo vi formar algo. ¿Cuál es el defecto de Lucas? Lo que pasa es que, si se terminara la existencia, ¿no? Y como en el Arca de Noé tendrías que mandar un representante de cada especie, Lucas sería el del ser humano. Ideal, sí, ideal. ¿Estás haciendo el parry? Me encanta. ¿Y se le enaito a la mujer? ¿En serio estuviste haciendo el parry ya? Sí, ya está marcado. Ah, está sacado. No, no, no. ¿Luke más? ¿Podemos afirmar? No, 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 no. Vamos a bajarle lo que la otra persona impresionada. Yo me la estoy viviendo. ¿Ya anunciaste quién es? Perfecto. Sí, el otro es el señor Holder. Esperemos, querido, esperemos que no esté acá. ¿Quién? Holder. Holder. Porque el muchacho acá ya está en parry, parry. Sí, yo no lo vi. Yo lo vi compartiendo. Pero muchachos, cuidémonos un poco. Lo estamos presentando y ya lo mandamos. No, pero si él se cae de risa. Bueno, menos mal, porque si no me van a matar. No, el chavón se cae de risa. Él lo muestra. Bueno, nada, tenemos el primer combate que por ahí no se habló tanto con respecto a pesos, a cuerpos. Entonces quiero aprovechar a Luquen y primero darle las gracias por participar en el evento de Luquitas. Sí, gracias. No, gracias también por aceptarme. Yo te hablé a vos de una y me mandaste una, lo puedo decir, lo voy a decir, Goncho se cagó. Eh, pará. ¿Querés pelear? Estoy. ¿Cobre de costado? ¿Por qué? No, incluso eso, lo meto en el texto. Yo le dije, Goncho se cagó para que entre todos te pinchemos para ver si te podíamos convencer de que pelees. Estaba duro. Pero claramente nunca iba a ocurrir un duken contra Goncho. No, no puedo, lo mato. Ni un holder contra Goncho. No, me mata. No iba a ocurrir. No puedo ni tocar. Le doy un beso. No, yo te rompo la cabeza. Pero Goncho está demasiado pegado para este evento, me parece. No, pará. Está esperando el llamado después. No, no. Quieres cruzar el charco. Sí, está esperando el llamado después. Claro, claro. Hay un evento donde se cruza el charco y se recontra pinca. Pero yo no quiero pilar en el boxeo. Déjame contar el lore. ¿En qué momento me pudiste asociar a algún evento? Te voy a decir una cosa igual. Te voy a decir una cosa. No vayas a hacer cosas que el año que viene... Aparezca. Rompa todo. No, no debemos el evento. Es una traición total. No, no, flaco. Nunca se me asoció el boxeo en la vida. O sea, jamás. Ah, bueno, a mí tampoco, pero me llamaron y bueno, tuve que ir. Aunque pase la pegues, alto show. Y este viene y te dice, che, estoy. Estraca, Goncho, no te sirve. No, es un peleón. Estoy entrando con él todos los días. Es un peleón. Ayer, vos una cosa. Ayer le dije, vos te la bancarías contra mí en una pelea de boxeo. Y no me dijo. ¿Viste que Estraca es una vel? A Estraca, ¿no? A él no le pego. No, por eso. A él no le peleo nada. Y Estraca me dijo que, o sea, no me dijo, tipo, confirmándome. Sí, te rompo la cabeza, ¿viste? Que es lo que uno espera de Estraca. Me dijo, tipo, y hay que ver, no sé qué. Yo hice seis meses de boxeo, pero hay que ver. Se cagó Estraca. Pero vos. Lo mato. ¿Te peleás contra él? ¿En serio? No, no voy a pelear. No quiero pelear boxeo. No quiero pelear. Entonces, no, no, se endulces el oído, boludo. Pero si no, ustedes me llaman. Tenemos... ¿Dónde entran siete peleas? ¿Entran ocho? No, no, no. ¿Hay clips de él? Donde entran siete peleas entre ocho, no, ¿eh? Vamos a hacer... Donde entran seis, entran siete. Igual es un momento para decir algo. Ahora es para preguntarle a Sergio, ¿cuántas peleas tiene una velada de boxeo? Máximo siete. Mirá. ¿Puedo decir una cosa? A menos que sea en dos días. Yo, eh... No, no, todavía no. A menos que aparezca Angoncho. Ah, con las locas en la cabeza. El Internacional, vamos a aflojar el culito. Necesito avisar una cosa. O sea, yo lo que dije en pan en la mano es que si Robert, por una cuestión médica, no puede pelear y quedan, tipo, dos, tres meses para pelear, yo me entreno para pelear la grego. Eso sí lo dije. Sí, sí. ¿Qué es una posibilidad? Él quiere el astelar. Él quiere el astelar. Él quiere el astelar. Está pegado, está pegado. Está pegado, boludo. Puta, es porque es mi amigo y lo quiero agarrar. ¿Vos estás entrenando, Robert? Déjame decir la última. O sea, el último nombre que tenemos y los vacantes, así de mostrar a Sergio, tenemos un retador que espera el rival. Sí. Hay un, no voy a decir el rival que se está dando vueltas, pero sí voy a decir el nombre de la persona que está, que es el señor La Cobra. Sí. Muy bien, sí, sí. Es el señor, le digo ahora, aprovecho que somos muchas personas mirando, para mí La Cobra debería pelear con un periodista tradicional. Para mí La Cobra debería pelear con Toti Pazman. ¿Sería? No, no, pero es que... Para mí La Cobra debería pelear con, inclusive, Gastón Edul. Para mí tendría que ser... No, la mata, boludo. Bueno, no, pero me refiero a ese... Yo tengo el retador de La Cobra y... Si lo puede tirar acá y que le manden el clip, va a dar por todo. ¿O no? Sí, sí, sí. Hoy tenemos que sacar... ¿Dónde está la cámara? Esa, llamo a Martín Lieberman. No. Para que pelee con La Cobra. Me encantó, me encantó. Martín Lieberman. Pero el brazo de La Cobra pesa lo que pesa Martín Lieberman. No, está bien, Lieberman. ¿Qué? Está bien, está bien. No sé. No, llegaste bailando. Llega a perder La Cobra. Ya lo hablamos en... Pero La Cobra está motivado. Ya lo hablamos en Par en la mano. Y Martín Lieberman se sumó alguna vez al bailando. Claro. Que es un buen antecedente. Es un buen antecedente para decirse... ¿Le gustan los chiches? Claro. La Cobra está motivada. Es Messi contra Ronaldo. Sí, re... Es verdad. Es verdad. No, yo soy un boludo. Yo soy un boludo, chico. Tiro nombre con tiras. No, no, no. No son ni un boludo. Yo soy un pelotón, chico. No la pienso. Escuchame. Messi contra Ronaldo. Periodismo deportivo contra... Es la tele contra... Escuchame, tirame todo eso. Sacamos el clip. Y el clip se lo empiezan a mandar en Instagram. Perfecto. Todo, quiero todo. Exacto. Messi contra Ronaldo. No, no, no. La televisión contra el stream. Martín, lo que alguna vez nos ningunearon, se tendrían que parar arriba del ring. Martín Lieberman, necesitamos que pelees contra la Cobra. La pelea final. Martín, te esperamos. Tenés que participar en la velada de la pelea del año. El que gana se queda con los sanguchitos de miga. El que gana, se decide quién es mejor, si Messi o Ronaldo. ¿Por qué? Se cristalizaba la Cobra. ¿Quién peleaba por Messi? Y no se puede discutir, ¿eh? Si gana, si gana, Lieberman es mejor que Ronaldo. Me imagino a Messi con los siete balones de oro. Bueno, perdimos. Una lástima, yo le tenía fe a la Cobra. Entonces, la Cobra está vacante, pero es un peleador de los que, digamos... Estamos intentando que sea un periodista deportivo, pero bueno, hay veces que los periodistas deportivos del universo tradicional trabajan en un medio. Sí, sí, que no se presta. ¿Podemos tirarle a otro? ¿Le tiro yo? A ver, sí. Gustavo López. Bueno, sería... Gustavo López. Él sería... Vos, que sos el jefe de los dinosaurios, ¿por qué no te plantás contra uno de nuestra escuela, de nuestra... Quiero decir algo. Perdón que me agregue. Ojo que Gustavo López ha practicado artes marciales. Pero es perfecto. Se lo va a bancar la Cobra, no yo. Claro. Va a pelear con la Cobra. La gente dice, Fantino, Fantino no se puede pelear con la Cobra. Porque Fantino... Fantino no se puede pelear con nadie, porque es un animal. Está para pelear con Maravilla. Y después, lo último que queda, antes de hacerlo pasar a Sergio, es una pelea vacante, los dos slots de mujeres. Queda una pelea vacante, los dos slots de mujeres que... ¿Es una convocatoria esto? ¿Es una convocatoria? O sea, son dos mujeres peleadas, dos mujeres y seis de hombres. No, no, son dos y cinco. Dos y cinco. Yo le digo, yo puse como cuatro postulantes, porque a mí después me suena el teléfono como si yo manejara las peleas. Sí, sí. Yo escucho ofertas y derivo ofertas a él. Ahora, pido disculpas, pero si no le sirve a él para el lore, para la historia que él quiere armar, no me rompas las pelotas a mí. Me desligo totalmente de... O sea, intento ayudar, intento... Es el momento de revolear nombres. Es el momento de revolear nombres y después, nada. Hay muchas peleas que quisieron que se hagan. Muchos querían que pelee Oki, muchos quieren que pelee Oki, muchos quieren que pelee contra uno de gran hermano que le están mandando cumbia como loco. Tranquilos, chicos. Esas peleas tienen que existir. ¿Por qué? Porque donde tengamos un problema vamos a necesitar esos backups. Sí, puede pasar. Puede pasar. Puede pasar tranquilamente. Nosotros intentamos que entren todas, pero hay una realidad. No entran todas, porque no podemos hacer ocho. No, hablando en serio, no se puede hacer un evento tan largo. Y bueno, si el evento sale bien, que yo creo que va a ser una locura el evento, el año que viene lo vamos a hacer de vuelta. Y va a valer el tripe. Vamos a hacerlo pasar. Vamos a hacerlo pasar, que lo tenemos ahí esperando. El año que viene pelea el muchacho. Yo dije que el año que viene, ¿cómo llega a pelear? Fue a ser mi primera pelea en la vida. Te cambia la vida. Te cambia la vida. Igual, ahora lo digo que sí, porque queda lejísimo. Siempre pasa eso. Después, te ahorrán, la tenés acá. Fuerte el aplauso, entonces. Fuerte el aplauso para... ¡Ari Capiú! ¡Ari Capiú! ¡Ari Capiú! ¡Ari Capiú! ¿Cómo está bien? Caballero. Maquerón. La primera pregunta de la área es, ¿en cuánto puede matar a una persona? O mí, por lo menos. 40 segundos. ¿En la primera? ¿En la primera? ¿En una? ¿En una? Si te agarra el prevenido, en una. ¿Cómo le va? Vení, Sergio. Sentate acá. ¿Seguro? ¿Vale que traigo una silla ahí? ¿No hay otra silla al lado para poner a Luqui? Dame la banqueta. Sí, pero si se ve esta ahí... ¡Ja, ja! ¡Tipo Chirulita! ¿Cómo la viva? Traigo un posible combate, pero yo qué sé. ¡Oh! Ah, no, sí, me encanta. Ya sé por dónde viene. Ah, ¿sí? No sé, Martín, me estás asustando. Solo viene un TikTok, ¿puede ser? ¿En tu TikTok? No tengo ni idea. No sé, no lo sé. ¡Oh, y yo te lo avisé! ¿Qué ha visto vos? Que hable nomás el jefe. Gracias por venir. No, gracias por la invitación. Vas a ser la palabra autorizada. Sí. Lo sos. Lo sé, muchas gracias. Humildemente, soy ni Dios es más humilde que yo. No. Bueno, ¿la tiro así despacito, de a poquito, o la tiro con todo, sin baserina? Como quiera. Presentala. Nadie más que vos. Alejandro Fantino, Luciano Castro. ¡Oh! Es súper heavyweight. Si están los dos. Sí, sí. Peso pesado, los dos peso pesados. ¡No! Ojo, Pitojo, ojo al parche. No sé cómo lo ven, yo lo digo, lo tiro ahí. Me gusta. Es un poco más grande, Fantino, de edad. Luciano tiene combates. Luciano ya peleó. No, maravillosa. Parece un pilón en acto. Es una exhibición con Luciano. Luciano es fuerte. Tiene nociones, tiene criterio. ¿Pero vos hablaste con alguno de ellos o estás tirando? Con ninguno, estoy tirando yo. ¡Ah! Bueno, pero es la palabra de Maravilla. Pero ojo, no, no, pero paralo. Puedo levantar el teléfono. Lo convoca él. No, bueno, armemos el clip. Además, te mando un clip de Roberto diciendo que se pelee tal con tal. Lo desestimás. Te bajó el precio al toque, gordo. No, te bajé el precio. Se lo subí a él. No, 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 claro, claro. Es un peleón. Creo que sí, podría ser un peleón. Es un peleón total. Esperá, ¿no te falta una? Hostia, pará, no, boludo. A ver, a ver. Ah, la TikTok decís vos. La TikTok de vos. No, me estás sorprendiendo. Dale, tirame. No sabés cuál... No sé cuál está decís vos. No, entonces no puedo decir yo. Mirá, se me manda una cagada. No, es que hay una que andaba dando vueltas en las redes sociales. Sí. Tuya. Sí, de él. Ah. Y yo creo que Maravilla Martínez no puede pelear en la misma noche que pelean Palito y Valentín Torres. No, 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 claramente no. Al mismo tiempo puede ser divertido. Me parece espectacular que él se cope con nosotros y todo, pero hay que cuidarlo. Incluso que entre a meterle al knockout al pibe de hilos. Muchachos, por ahí esto le sirve a la industria para generar el lugar y que no sea el mismo, pero generar que suceda. Sí, sí, sí. Por vos, por lo que sé, estás muy ready. Sí. No, yo lo vi en los videos donde estás haciendo ni sparring, sombra. ¿Qué es que hacen ahí en España ustedes? ¿Con él? Sí. Sparring. Lo cansás, pero de una manera... No, no, no. En jean. En jean. En jean y en cuero. Estar en jean y en cuero es... Sinónimo de... Pelea de bar. Tiene problema con la bebida. Disculpame. Disculpame, Luis. Claro, no, entiendo. Pero bueno, entiendo. No, no, pero trabajamos con Coscu, con Martini, con Yelago también. ¿Pega Yelago o no? Pero su puta madre, Yelago. De verdad, pega, pega como un burraco, o sea, te pega como un animal, en serio. Tiene la mano pesada. Es boxeador, Yelago. Claro. Boxea. Mal, pero boxea. Es decir, no, porque... No, pero no es porque boxea mal. Boxea en el nivel en que está, que son tres combates de amateur, en el que hace mucho tiempo que no sube al ring, mucho tiempo que no te rean, no se hace como... Pero huevos están todos. No, no, pero Yelago se te da vuelta. Te pone acá, se pone allá. Se gira, está, pum, te pega. O sea, no sabe ni él lo que va a hacer. Y esos tipos son peligrosos. Esa gente es peligrosa, la que no... O sea, una cosa es que tu rival no sepa qué va a hacer, pero otra cosa es que lo que vos no sepa qué hacer. Claro. Él no sabe. O sea, lo resuelve en el momento, en el instante. Son fracciones de segundo. Se sorprende al mismo. Dejadme hablar, soy de palabra autorizada. Entonces, resulta... ¿No tiene instalado el plan de pelea, él, decís? Que va tirando. Yo creo que el plan de pelea de él es justamente... Improvisar. Improvisar sobre la marcha. Porque, te digo, era rarísimo y encima... Claro, lo ves así, que gira, se pone de costado, se pone del otro lado, te hace así, está, te toca. ¿Sabés cómo pesa esa mano? ¿Sabés lo que pesa el brazo de él? A mí me quedaba... Ah, claro, le voy a decir a Cosco, claro. Me recababa palo a mí. Tiene la mano muy, muy pesada. Vos, aparte, eso de amagar es trampa. Es trampa. No vale amagar. No vale amagar y te cagan la vida. Es más pesado que te peguen, ¿no? En el video vos, Martín, decís, loco, no hagas más eso. No, sí. Eso es que lo haces así. Estrés, estrés, estrés. Tiene un golpe que es increíble. Te pega abajo y te la muestra así, te hace... Te voy a pegar abajo. Mirá, cómo te pega abajo. Entonces, me decís, me pegás abajo. Cuando bajás la guardia, te hace... Y te pega... Ey, no sabés la que le metí a chelab así. Es increíble. Yo lo que quiero anunciar teniéndolo acá, que él no lo sabe, pero se me acabó de ocurrir y yo te lo había dicho a Luquitas, es que Maravilla... Obviamente te vamos a pagar, ¿eh? Por la duda se aviso porque lo estoy tirando así de... Está en marco. Maravilla. Sí, ya soy increíble. Maravilla. Yo te lo conté a vos y me vas a bancar. Y a vos también. ¿A Walter se lo contaste? A vos también. Sí, Walter, estaba en la escena. Maravilla va a hacer un sparring mínimo con cada uno de los boxeadores. Y nos va a traer un poquito de... Coachear. No estoy bien. Bueno, coachear. ¿Querés que lo coachee mal a alguno? Estoy de baja. No, no, este tipo es el mejor sparring que tuve porque fue el que más me enseñó y el que menos me pegó. Tomá, te lo dijo en la cara. Pero bueno, y generalmente se cree que el mejor sparring es el que más te pegue. Y el boxeador, un boxeador no me va a dejar mentir. Para mí el boxeador no puede permitir que le peguen y no pegar. Es muy difícil. Tiene que tener como una seguridad extra. Porque el ego, el orgullo de que alguien te pegue y parece que te está humillando. Él a Yelago lo dejó laburar. Le decía, vos pegá, pegá. Yo lo veía teniendo en la mesa así. Yo le decía, trabajá, le decía. Lo que pasa es que acá me sorprendió la potencia. Fuera de joda. En un momento le decía, pegá, pegá que hace 30 años, boxeador. Se escuchó, no sé. No, hace 30 años, boludo. No pasa nada. Porque me dice, no, no te quiero golpear. Le digo, no pasa nada. Después me lo pensé, viste. Pero... Sergio, ¿cómo ves las peleas, por ejemplo? Sí. ¿Lo conoces a Grego Rosselló? Sí. Sí, sí, sí. Grego y Robert. Hay una diferencia de peso. Creo que con un brazo de él se hace el torso de Grego. Entonces, ahí está a favor Roberto. Se van a acercar, Roberto va a bajar. Sí. Y Gregorio va a subir un poquito, pero Roberto va a bajar. Yo 600 gramos puedo bajar. ¿Qué vas a hacer? Prefiero ni preguntar cómo vas a bajar. No, bajo fácil, bajo fácil. ¿Sí? Sí, sí. Aparte, si te sorprendió Yelago, no sabés lo que pedo yo. Ay, Robert, ¿cómo haces eso? Hay brazos. Sí, sí. Al final va a haber una ronda que vos tenés que calificar. Te estoy poniendo mucho la bola. No pasa nada. Al final va a haber una ronda donde vos sostenés de alguna manera la bolsa, porque sos un especialista. Ellos van a pegar con los zonos ahí, golpean, y vos vas a medir técnica por separado, fuerza por separado, y un conjunto. O sea, un golpe global. Perfecto. Ponerle un 9 el mío. Pero Robert está muy mal desde lo heroico. Y Grego muy bien desde lo heroico. ¿Cuánto importa eso? Mucho, mucho. Pero eso importa, pero siempre que tu mente esté bien. Si vos estás de coco, estás jodido, con más aire que tengas, con más fuerza que tengas. Vamos por otra maravillación. Sí, sí. Vale. Cambia, cambia. ¿Cuánto influye en una persona que se sube a pelear, ser calentón de más? No, no, mal, mal, malísimo. Uf, malísimo. Acá es el que se noja pierde. El que se noja pierde. El que se noja pierde. Sí, sí, total. El que se noja pierde. No, eso es... Acá el... Recién, recién. Muy enojado. Sangre muy... Necesito que hablemos. ...italiano. Sergio, recién hablábamos de una historia entre dos peleadores, entre dos que se van a pelear. Sí, la he escuchado. Estabas vos, ¿no? Sí, sí, ya estaba. Ah, bueno. Eso, suma o resta. Al espectáculo suma, y depende a uno de los dos, a alguno de los dos le puede jugar en contra y a otro a favor. Hay que ver cuál de los dos. Pero al espectáculo suma. Bien. Permítanme que quiero contextualizar algo para la gente del chat. Chicos, acá estamos con un campeón mundial. Sí. Él ocupa el lugar de la... No quiero decir formalidad porque lo pongo en un lugar como muy serio y él es un tipo que se puede adaptar. Opinión especializada. Pero vieron que se puede adaptar. Te hace un chiste, no es que está acá a modo árbitro. No, no, no. Eso tarda 150.000 años. Por eso. Lo que quiero decirles, muchachos, es que para nosotros tenerlo a él es otra ventaja del evento terrible porque él funciona de dos formas. No solo te va guiando de cómo vienen los boxeadores con respecto a lo técnico, al aprendizaje, sino que también nos ayuda con las reglas que vamos a poner. Tres rounds, tentativas de tres rounds. Sergio va a ser quien explica por qué se pelea con unos guantes de tales onzas, por qué, cuánto tiempo. Aparte dejé la moto acá en congreso, así que nos ayuda con eso también. No hay persona mejor que Maravilla para hacer este trabajo porque se adapta a que tiene seriedad y se le cree y después que se puede caer en la risa. Soy creíble. Soy creíble. Lo único malo es que no le avisamos nada de lo que teníamos que hacer. Ahora le estamos como tirando todo el tenés que medir guantes. Ya tienen que entrenar 14 personas. Ah, no, arrancate. Pero arrancate diciéndole, te vamos a pagar. Bueno, vos vas a hacer un turno de lunes a viernes. No, no, no. ¿Tienes que sacar a correr el palito? No desestimen. No desestimen. Nosotros de esto vamos a hacer una buena película. Sí. Y la película, él va a ser uno de los protagonistas. Y yo sé que él es un tipo. Yo tuve el placer de conocerlo quizá un poco más en profundidad. Y es un tipazo. Entonces, ¿va a bancar si tiene que hacer una enseñanza o un acompañamiento a uno de los boxeadores? Un cocheo. No lo quiero comprometer bajo ningún punto de vista. Pero sí sé que va a estar. Ya me comprometiste. No, no pasa nada, acepté. Parecería que nos juntamos a quedarnos trompadas y listo. Por supuesto. Pero que estando maravillas, él es una pelea de boxeo. Él va a argumentar por qué se va a hacer de tal manera, por qué se va a hacer con esos guantes, por qué se va a pelear esta cantidad de minutos. Porque básicamente nosotros no tenemos ni idea de nada y nadie mejor que vos. Sos una persona sin reemplazo para hacer eso, realmente. De hecho, si te bajás, nos dejás un quilombo bárbaro. Nos dejás un bolas. Así nomás. Es clave. Bien, bien, perfecto. ¿Cómo lo ves? Un compromiso. A Luca. Luca, parate. Me paro. Bien, bien, lo veo bien. Bien, bien, bien. Contá, contá un poquito de tu historial. Mi historial y yo ya hice un poco de artes marciales, pero nunca boxeo en mi vida. ¿Y artes marciales? ¿Qué tipo de artes marciales? Kickboxing hice. Ah, vale, vale, perfecto. Y bueno, hice bastante eso. Y nada más, ahora es la primera vez que hago boxeo. Sabés lo que es recibir golpes. Sabés lo que es hacer sparring. Sabés lo que es conectar un golpe, lo que es hacer sparring, lo que es un cabezal, un casco. Sí, sí, sí. ¿A Holder lo tenés? Sí, todo, todo. Ah, de la mano. Mirá, ahí está. Tenés la primera pelea. Bueno, la primera. Esa es la última. Uy, la foto de Grego. Uy, sí, sí. La foto de Grego. Le pusieron... La de Casi Ángel le pusieron. Ya mi mirada dice otra cosa. Sí, sí. A la producción le pedí de cuerpo completo. No. Pero aparte Grego subió... Sí, la mirada. Mirá lo que es mi mirada. Si hay que apostar a la izquierda. Se ve el ojo del tigre ahí, ojo, ¿eh? ¿Qué? Ya tiene miedo, Sergio, mirá. No me vuelvo. ¿Cuánto influye el miedo? Influye, influye. Pero es bueno o malo. Una persona que... O sea, el miedo que no controles, el miedo que no controlás es malísimo. El miedo bien controlado, todos tenemos miedo. Cuando subimos al ring, yo no, pero... No, 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 es la verdad. Pero los humanos tienen... Pará, pará. Es verdad, pero fuera de joda. ¿Vos se puede contar? Bueno, sí se puede contar porque está en YouTube. Dale, lo que quieras. Quiero que cuentes... Chiquito, ¿eh? Pero quiero que cuentes lo de que vos serás cagón. Porque vos decís, menos yo, que no tengo miedo. Pero ¿te acordás que vos nos contaste a nosotros? No, no, yo te... Si hay un tipo que es cagón, soy yo. Hay un quilombo y yo lo esquivo. A mí me dicen algo y yo no digo nada. Yo agacho la cabeza, voy, giro, cambio, dolo en la esquina y me piro. ¿Siempre fuiste ese vos? Siempre. Mirá. Eso es clave para lo pido. Y como respuesta, perdiste bochando. Y el boxeo fue un refugio, probablemente. Acá me pongo profundo, ¿viste? Está bien, está bien. Acá el boxeo probablemente fue un refugio donde pude canalizar y saber llevar mi carácter, ir formando mi carácter también. Yo no era ni de casualidad ni por asomo lo que soy ahora. Con respecto al interior, ¿no? A la parte existencial mía. Yo ahora sé entablar acá. Antes me decían el mudo. Y te calman mucha tranquilidad. Me decían el mudo. Pero aparte me decían el mudo hasta los 19 años porque no hablaba. Yo no era como ustedes, que vienen acá, se sienten y charlan tranquilos. No, no, yo me quedaba así, no hablaba con nadie. Y el boxeo me dio esa seguridad, pero no por pararme de manos, ¿no? Como decía ahí. No por eso. Sino porque empecé a encontrar mi identidad. Exacto, encontré mi identidad. Bueno, yo les pedí a él pelear porque yo, como te dije, hice kickboxing y me pasaba lo mismo. Es algo como que me refugia. Y siento que esta oportunidad de entrenar para eso después me va a quedar como, si termina la pelea y voy a seguir entrenando. Un aprendizaje de vida, claro. Una motivación. No vas a ser el mismo antes que después del combate, como lo fue Coscu. Que antes y después del combate no fue el mismo. No, te cambia la vida. De verdad, parece joda, pero te cambia la vida. No, no, tu vida es otra, fuera de joda. ¿Qué pasa con Robert? Y te agrega seguridad, te agrega como algo que te queda para siempre, que va con vos. Como esa victoria. Es haber ganado. ¿Qué pasa con Robert? Ah, bueno, pero la próxima. Sí, sí, acá estaba hermoso. Está ahí, Lucas. Hay un tema que quiero abordar que es el tema nicotina. Ajá, nicotina aloche. ¿Nicotina aloche? ¿Cuánto influye? Influye bastante. Una persona que va en diciembre a subirse a un ring, ¿debe dejar de fumar? Pero si esa persona tiene el talento de Nicolino Oloche, va a poder ser hasta campeón del mundo. Lo tengo, lo tengo. Fíjate, tranquilo, maravilloso. Yo lo vi pegar a Robert. No, no, fuera de joder. ¿Cuánto fumás Robert? Dos paquetes por día. Nada más, no pasa nada. Todo psicológico. Todo psicológico, papá, no te preocupes. Ni te calentés, en serio. No dejes de fumar, ¿eh? Porque si dejas te agarra catarro, boludo, te agarra tos con bulsa, bronquitis, 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 no, no, no. Ay, Dios. No es negocio. Que deje de fumar no es negocio ahora, en serio. No, te voy a preguntar en serio, Sergio. Sí. ¿Qué posibilidades hay? Se ríe. ¿Qué posibilidades hay de que yo pueda, aunque sea, recuperar algo mínimamente de estado físico, entrenando de acá a diciembre? ¿Existe alguna posibilidad? Porque yo creo que estoy arruinado ya. ¿Ya me parece? ¿Viste cuando hubieras un auto? Dice que le diga que no, para no tener nada. Que ya no sirve, le cambia algo. Tenés que poner un motor, tenés que cambiar juntas, reivindicar el motor. Es como el envenenar. No prenden ni las luces del tablero. No, no, no. Estoy hablando con él, chico. No me dejan hacer una pregunta. Te va a contestar, te va a contestar. Es simple, es simple. Hay tratamientos que podés hacer, por semana podés hacer dos o tres de cámara hiperbárica que te da oxigenación en el cuerpo, oxigenación en la sangre. Y tratamientos de ozono, que también se te purifica la sangre, que es la que te va a mejorar el rendimiento físico. ¿Qué te piensas que va a entrenar la NASA este? No, no, es algo simple. Algo de tratamiento pulmonar, algo así también. Si haces lo de la cámara hiperbárica, que es meterte en una cámara y dormirte 45 minutos Oh, eso no, eso me sirve, una NASA, pero no, es buenísimo. Sí, eso voy, ¿eh? Me la pará, Robert, no son seis horas. La hiperbárica no es otra cosa que sentarse dentro de una cápsula y... ¿Puedo jugar al valor ahí adentro? ¿Puedo jugar a la computadora? No, estoy, recontro estoy. Es buena. No, hablando en serio, lo voy a tener en cuenta de eso. Lo voy a averiguar. Pero igual, perdón, nunca en mi vida pensaría estar hablando de cuerpos por encima de... No te preocupes. Pero vos sos un hijo de puta. Primero lo tenés que hacer por vos, después por la pelea, después por tu familia. Amigo, vos sos un chabón que hizo mucho deporte en su vida. No podés resignarlo con el no, no tengo que empezar. No, no tengo que... Yo lo vi jugar al fútbol, juega bien. Es una banda de... No, no, es que... Eso es talento. Se hace el pelotudo. Pero pasa que tiene 20 segundos. ¿Cómo no vas a poder recuperarlo hasta diciembre? ¿Cuántos meses son? Pero hay algo que no pasa por lo mental ni por la gana que le pueda poner. Es talentoso. A cambiar la mentalidad, boludo. Que es 100% físico y es... El pulmón está hecho por honga. Tiene un tiempo de recuperación eso. Si el tiempo es ese, son dos años... Buscá cámara hiperbárica. Ahí está. No, bueno, pero es eso. Es una especie de tratamiento que es un adicional del entrenamiento. Más el entrenamiento aeróbico. El entrenamiento normal común que tenés que hacer, sí. Está bien. No es tan fácil, Martín. Yo me muero a los... Yo me ato los coronelos así. Vuelvo, Diago. Recién dijo algo, Robert. ¿Te hiciste lo que tú? Dijo algo, Alfred, que es cierto. Quizás vos si te pones esto, yo te... Sí, sí, sí. Por tenerlo puesto, Robert. Sí, sí, sí. No, porque siento... Es su agobia esa porquería molesta. Claro, agobia. ¿Y vos dijiste que no podías respirar? No, ya con esto. No, se me tiraron 60 monos arriba. No, ya me dicen mudate a la hiperobárica. Puedo pasar cuatro... Como Goku. ¿Qué tengo que hacer? Tengo aquí cuatro meses ahí. Qué lindo. No hay monoambiente. Ay, ay, ay. Me cae la barba a todos. De hecho, ay. El sábado, el sábado, el sábado. ¿Qué se le dice el sábado? No, boludo, se hizo de sangre. Me hice de sangre, me hice de todo, pero... El sábado... No, 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 no. Puta madre. El sábado me miden en una máquina... Me conectan posta como... ¿Te miden el aceite, gordo? Sí, me miden todo. Me llevo a posta. Me enchufan todo, me ponen una mascarilla... Ah, de fuerza, lo que es el corazón. Todo, pero todo. Una prueba de esfuerzo. Bueno, bueno me hacen, ¿eh? Sí, sí, sí. No solo corazón, sino me viene el oxígeno del pulmón. El oxígeno en la sangre, en la sangre de los pulmones. Yo me voy a ir a hacer un chequeo, pero... Pero vos estás nuevo. Lo perdemos. Y tengo 26. Yo lo que quiero es que... En ese estudio lo perdemos. No se tire tan abajo. No se tire tan abajo. Es una prueba de esfuerzo de tener que entrenar. No te podés tirar tan abajo. Tenés 35. 41 años tengo, Martín. Bueno, 41, Martín. No llegó a ponérselo que se agitó, dijo. Vamos arriba. Che, me dio miedo lo que dijo. No, qué bien que te queda. Qué cosa. Bien, le queda bien. A ver. Es un Power Rangers. Sí, boludo, te quedaron. Es que el buzo está ideal para ese casco. Sí. No, es que le queda muy menos. ¿Te bancás una piña mía, Luqui? Pero mejor no. No, no. ¿Cómo puede ser que... ¿Te da miedo que te peguen piñas? Depende, sí, un poco a veces. A mí nunca me pegaron una piña mía. Ah, pero no entendés. Aparte, Luqui, ¿voíste? Con la piña se volvió él. Nunca me pegaron una piña mía. Capaz que te hace falta recibir una para darte cuenta que tampoco es para tanto. Yo creo que tiene lógica esa lección. Bueno. Luqui, ¿vos viste a las personas que te pegan? Pero no lo vamos. Hoy es el día que lo vamos a lograr. Pero pará, Sergio. Sí. Abrió la pregunta y me dio ganas de preguntarte otra cosa. A vos te pegan una piña en la calle y esa piña, entre comillas, sí es la que no querés que te peguen. Pero cuando vos te pones el casco o no te pones el casco y te ponés los guantes y vas a pelear contra otro, esa piña, no sé por qué, pero no es la misma piña. No duelen, no duelen. Está contemplada. Exacto. Y no duele. Fuera de joda los golpes en la cara. Ahora, como te toquen abajo, lo viste en el combate. Conectó abajo y se acabó el combate. Después terminó rematando arriba. Pero acá, o sea, de acá para abajo, donde te peguen, es excepto los huevos. De ahí para arriba. Cualquier golpe duele que te querés morir. Pasa que en el boxeo que te peguen y sea el famoso... Yo debo tener unos cuantos combates ganados por haber golpeado nada más ahí. Porque esa sensación realmente es sensación de que querés morirte. O sea, que sentís que te vas a morir. Es lo que me pasa cuando, por ejemplo, a todos nos han pegado en la boca del estómago jugando a la pelota, corriendo sin querer, que te pegan un cuazo y se te apaga el sistema de adentro. Los órganos dejan de funcionar. Y si te pegan en el hígado es peor todavía. El hígado es peor. Mucho, pero mucho peor. Horrible. ¿A vos te pegaron, Lucas? Y me dieron el hígado. Y estoy como marcado. Ah, pero no me dieron. Pero si me dieron acá... Es porque te atendieron por todos lados. Es importante para una... Sí, sigan. Me atendieron. En la defensa, porque siempre cuando se habla de peleas, siempre se habla de ataque. Claro. Y poco de defensa. Exacto. Es lo más importante. ¿Y qué es lo que más se cubre? Porque todos vemos esto. No, pero él peleaba con los brazos abajo. Esto, ¿no? Claro. Mucho más. Sí, en realidad la guardia no está en los brazos, están en las piernas. Ah, en la fuerza de pierna. Más que fuerza se trata de manejo de tiempo y distancia. Bien. Perdón que empiece a hablar allá. Sí, recondo interesante. El boxeo es manejo de tiempo. El boxeo no es golpe, fuerza, velocidad, potencia. Que sí que hay golpes, sí que hay fuerza, velocidad y potencia, y valentía incluso. Pero el que maneja tiempo y distancia te caga la vida. Tengo una teoría, Sergio. Sí. Los colombianos. Van con 100% de esto que decís. Me encanta mirar el boxeo. Escucho mucho hablar a vos. Y veo, cuando lo llevas a cabo, el tema de eso de las piernas, de cómo moverte, ¿qué es yo? Realmente, ¿cuánto considerás que se puede aprender en cinco meses y utilizarse arriba del... Se sigue bajando. Se puede aprender muchísimo. Muchísimo. Robert, no puede ser que no quieras pelear. Porque, ¿sabés qué? Lo que pasa es que el problema está cuando te quieren enseñar todo. No, hay que enseñarte una o dos cosas. A pegar la larga. Si fuese fútbol, a pegar la larga. O a dársela al compañero. Yo lo que vi realmente del otro evento es que se pegaban todas en la cabeza. Claro. ¿Viste que no fallaban? Exacto, pero apunta abajo, que abajo se acaba el combate. Robert, vos decís que... Además, abajo es más difícil fallar. No, vos fallás. Y cuando te pego yo una de estas, ¿sabés cómo te va? ¡Pareja, flasco! Me voy a probar con vos, boludo. Es que se noja pierde, Robert. Es que se noja pierde, chicas. Es que se noja pierde, Robert. Y yo te puedo hacer una pregunta también que parecía la de él, pero ¿cuánto pensás vos que una persona tiene que hacer para empezar a competir realmente? Ah, bueno. ¿Competir oficialmente con licencia? Sí, oficialmente. ¿Desinstalate el coche? ¡Oh, las peleadas maternas! Contale, Sergio, contale. Contale la peor, ¿no? Eh, escuchá, escuchá, loquita. Contale tu historia. Es relativo porque, por ejemplo, yo comencé... Hay gente que tarda tres años en debutar, en hacer su primer combate. Yo tardé un mes y ya combatí y ya empecé a boxear. Y ya empecé a... No, sí, sí. O sea, ya entré a subir, subí a combatir, a competir con otros boxeadores. Con un mes y mis rivales por ahí tenían dos años, tres, cinco años. Sí, 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 me fue siempre bien. Pero no es porque yo sea hipertalentoso. ¿Cómo es tú? Igual estás atentado. No, no. Dentro de tú. Sí, tengo... Aparte, justamente, sos un boxeador talentoso. Sí. Sí, es alujón. Tengo criterio. Ahí hago la mano abajo. ¿Sabés qué es lo que pasa? Tengo criterio. Eso es... Quiere decir que sé lo que estoy haciendo y al que sabe, se lo respeta. Pero hay una anécdota tuya que el que te vio a pelear dijo, este chabón tiene... Sí, sí. Pero lo que se ve en un boxeador para competir no es el talento. Es como cuando ves a un futbolista y lo ves súper talentoso, pero es un vago borracho falopero. Robert. ¿Me señaló? ¿Me señaló? Lo siento, macho. Lo siento. Está perdido. No es cabio. Lo único que no es cabio. Por lo menos bajó la mano en falopero. No, Robert. No te juro que no tomó una bata de alcohol. No fumo marihuana tampoco. Pero claro, conocemos gente... ¿Cuántos talentosos hacen muchas... Sí, sí, sí. Está lleno. Vimos a patadas y que no llegan y sabemos que no van a llegar a nada. Bueno, cuando ves a un pibe que tiene un talento más o menos intermedio, o sea, no es un 10, es un 7, es un 7, 750, pero que es súper recontra... O sea, en aplicado es un 10, constante un 10, profesionalismo y seriedad es un 10, déjalo que se va a andar. Entonces a mí me pasó eso. Me vieron y dijeron, uuuh, este flaco va a andar. A los cuatro meses de haber empezado a boxear, ya tenía cuatro combates. Y me vio un hombre, un ojeador, un jurado de boxeo, que dijo, yo te vi en tus tres peleas anteriores y en la cuarta me fue a ver esa noche y gané, gané por knockout rápido. Y me dijo, ¿cómo vas a andar? Y les dijo a mi viejo y a un tío mío, les dijo, vengan acá. Este muchacho va a andar. Dijo, búsquenle un buen apodo, de ahí nació Maravilla, porque antes era Polvorita, hijos de puta. ¿Polvorita? Era un tanto más infantil. En mi barrio, el que se llamaba Polvorita, me dieron 1,60, lo estaba para todos. Es casi escolar, Polvorita es terrible. Y de ahí apareció Maravilla. Yo lo tengo más como un apodo de payaso, Polvorita y Azafrán. ¿No? ¿No? ¿Nadie conoce Polvorita? 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 Ah, bueno, de otra edad. Claro, somos otra generación. ¿Quién falta? ¿Falta alguien que repase? No, no, sí, él tiene que repasar. Bueno, yo como le digo, para mí tenemos que pasar al momento práctico del stream. El boxeo femenino también. Sí, el femenino. El boxeo femenino también. el boxeo femenino. Bueno, la pelea femenina la vamos a preparar. Le voy a pedir a la producción, por favor. Chicos, si le vamos a ver la cara nomás, no sirve. Vamos a hacerlo práctico y después... Si se acuerda, nos puede conseguir una foto de cuerpo completo cuando tengamos las peleas. Se va a ver altura, peso es importante. Se va a ver envergadura eventualmente. ¿Qué? ¿Cómo? Envergadura, es importante el alcance. Se van a bañar. Bueno, si mostramos la vergadura, sí que nos van a bañar. Pero, podemos pasar, tenemos dos boxeadores, son dos de pelea distintas, bueno, Sergio, lo sabés, él va a estar en la estelar, él va a estar una anterior a la estelar porque las peleas... Semifondo, semifondo y fondo. Claro, las peleas se dividen, eventualmente, no lo sabemos, no está confirmado, pero es una posibilidad que sea por peso. Sí. Desde más liviano a más pesado. Hay que ver la combinación entre peso, lo digo así, con el guante puesto, y género. Va por calidad. Así nos quedan pegadas. Sí, va por calidad. En realidad va por calidad. Ah, tenemos un actor que si es por calidad tenemos que ponerle en la estelar, pero no lo podemos apagar. Ah, no, claro, claro. No, pero por algo calidad, mejor. Viene Argentina, muchachos. Viene Argentina, muchachos, que pague derecho de piso. Olvidate, olvidate, hay que sentir al rigor. Estamos, voy a arrancar yo, Sergio, ¿puedo arrancar de vos? Pero con esto, con esto, porque con eso te vas a lastimar. Tenés cuidado, mirá, dejame que te guíe un poquito. Pegá la muñeca, por favor. ¿Pegaste de verdad? No, no pegué nunca. Nunca. ¿Sos zurdo o diestro? Soy diestro. Pero no se escucha él, ¿no? Entonces, cambia de guante y pon esto a la derecha. Puede ser, es que se escuche. Puede ser. O se escucha. ¿Se escucha? ¿Me escuchan bien a mí? Nosotros hacemos silencio. Nosotros hacemos silencio. Ahí está. Para. No, bueno, pero yo te lo tengo, ¿querés? ¿Qué haces? Para, flaco, me vas a matar. Sí, está al fondo, ¿qué querés? ¿Me sacás a mi dedo? No, pero tenés cuidado con la muñeca, mirá. Cuando golpees, hey, escuchamos, vení acá, vení acá, vení acá. Mucha gente se fractura la mano. No, no, no queremos seguir corriendo al hospital. por favor. O sea, cuando golpees, recuerda, mirá, te voy a mostrar, esta parte tiene que estar plana. No puede estar, mirá esto, no puede estar así, porque se te quiebra la mano. Se te va para arriba. No puede estar para abajo, se te rompe, o sea, la mano cuando no golpeaste nunca, se te rompe. Creo que estás sobrevalorando mi fuerza igual, ¿eh? No tengo la fuerza para romper mi propia mano. Vos mirá esta mano, ¿la ves? Vale, es por haber golpeado mal. Exacto. Entonces, al golpe dale, sos diestro, dale esta rotación. Fíjate, no lo saques de abajo, sácalo más o menos de acá. Fíjate que tenés la mano muy así, tenés un poquito más así, la palma apuntando a tu cara. Así. Ok, exacto. Y ahí. Exacto, con esta rotación. Y fíjate que vas a tener que meter un poquito el cuerpo, fíjate que es un movimiento complejo. ¡Nah! Sabés golpear, no te hagas. No, boludo, de verdad te juro. Pero lo hiciste bien, en serio. ¿Estás listo? Estoy listo. Sí, y usá el otro brazo de palanca, pum, el otro, el izquierdo usálo arriba también. ¡Está muy bien! ¡Eh, bien! Saca bien el golpe, saca bien. Bueno, no sé dónde tienen que estar las cámaras. No dejes la barra baja. Si cae la fuerza, me caigo con la fuerza. No, y no me pegues también. Sergio, analizame también la técnica, Sí, sí, sí. Por ahí es más técnico. A ver, a ver. A ver la patita. Bien, va de vuelta. Listo, Pero pegale, me sorprendió porque la técnica es increíble, pero el golpe parecía un masaje. No, 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 no te preocupes, no te preocupes, lo hizo bien. ¿Puntajes? ¿Ves cómo le gustó? ¿Le gustó al nene? Bien, y este fue el mejor golpe. Pega, pega, pero no vale que me peguen a mí. Este fue el mejor golpe, Luquita. Mirá, para la plaza, para el cachito. Dale, vea. Bueno, bien. Fíjate que lo que estás haciendo es... Ah, para el puro y para adelante. Exacto. Es tipo... Vale, más robótico, mirá. Bien, bien, yo pensé que era... exacto, más robótico. Ahí está. Y dale, fíjate que tú... Bueno, listo, dale el movimiento de talón hacia afuera, lo estás haciendo bien, el talón hacia afuera, así tal cual. Eso es increíble. Que le salga automático. Bien, va muy bien. ¿Qué hace que una patita chica? ¿Me gusta? ¿Vos metés? ¿Está bueno? Bueno, pará. Yo no sé nada de eso. Entonces metí la espenalda. No, 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 Y bueno, pero es que le voy a hacer un agujero, boludo. Yo no sé el picante internacional, después me tenía que decir. No, pasame, no te preocupes. ¿Cómo es el internacional? El actor. Ah, no, sí, te lo tengo a pasar. Se re pica. Se re pica. Bueno, va a terminar en Twitter, es un bajón para mí, pero bueno. ¿Escuchaste más o menos lo que le dije a él? Sí, la rotación. Ahí, ¿no? Eso, exacto. ¿Qué es eso? A ver. Eso, fíjate, boludo. Eso no quiere pelear. Te falta el cuerpo. Te falta al talón, el talón dale hacia afuera, vas a ver que te va a ayudar más con la rotación del torso. Sí. Hacia afuera el talón. Ahí va mejor. Bien. Al principio se exagera y luego uno va haciendo movimientos más sutiles. Y después cuando vos estás arriba del ring, tenés que prestar la atención a que el taloncito va a llegar. Yo le agradezco a todo el mundo. Es como manejar el cuerpo. Te olvidás. No, pero los movimientos van solos. Zurdo o diestro, papá. ¿Eh? Zurdo o diestro, diestro el señor. ¿Quién es zurdo? Nadie. Te preocupes. Ahí está. Recordemos que virus es zurdo. Virus, virus. ¿Viru? No pasa nada. Te preocupes. Te la dejé blandita, Alfred. Bueno, escuchaste más una palabra. No te apures. Sí, sí, Alfred, sí. Sí, Alfred, Sí, Alfred, sí, ¿eh? Mostrá que vos sabés, boludo. Ahorrá movimientos. Ah, ahí está el micrófono. Si quería agarrar con el otro. Ahorrá energía y ahorrá movimientos. No muevas tanto. Está tranquilo. Muy bien. Casi se va a decirte. Hacia afuera. Ahí. Exacto. Espectacular. No. Hasta ahora el mejor. Alfred, cuidado, vas a tirar el pecho. Te dio la bala. Sí, te dio la bala. Te dio la bala. ¿viste cómo con el cuerpo? Sí, le pegó bien, Te dio la bala. Ganaste en potencia. ¿Sos coordinado vos en general? No parece, pero... Tengo... No, tengo... Sí, hice deporte, pero... muy bien, Tengo un sonaje en la rodilla. Lo único que... Casi se te va la mano. Ah, se eligió. No, no sentiste como... ¿Le pegó? Sí, pegá, pegá. Martín, vos te conozco a la derecha, Martín. Ay, él, él, el campeón. Pero a eso no le digas nada, que lo haga. Martín ya sabe. Y ahí lo definís. Martín. Martín viene invicto. Martín. Martín. El micro, el micro. Va a salir. ¿Eh? Tenía cuidado, boludo. Sí, señor. Sí. Eso. Listo, listo, Eso. Bien, ¿eh? Muy bien, muy bien. Que venga, hola, soy Germán. Él es otra cosa. Toma, él ya sabe golpear. Claro. Martín ya sabe pegar. Eh, Lucas, yo tengo una banda de fe, quiero que lo sepas. ¿Para qué? A ver, quiero ver cómo pega a Lucas. No, no, Lupe es... ¿Lo tirabas? Sí, para mí lo tirabas. Era la tercera. Voy. ¿Qué está haciendo ruido? Me voy. ¿Qué está haciendo ruido? ¿Hace ruido de cola? No sé si pega o escupe fuerte. ¿Hace ruido de cola? No, no, muy bien, muy bien. Me quedó hace hip hop. Robert, Robert, escuchame una cosa. Todavía no sentiste lo que es pegar fuerte. ¡Roberto! ¡Roberto! Pero no tengo ni idea. ¡Roberto! ¡Maga pesada! Yo vi a Robert tumbar a un elefante. No sé pelear, ¿eh? ¡Maga pesada! Tú... A ver, Roberto. ¿Tú fuerte? Soy como un borracho pegando, no tengo ningún tipo de... ¿Tú fuerte es esto? ¿Acá se juega todo, Robert? ¡Mete el cuerpo! ¡Mete la rotación del cuerpo! Exacto. Fíjate que... Menos exagerado, pero sí. ¿Los pies? Eso, eso te iba a decir. Parate como... Sos diestro, ¿verdad? Sí. Bien. Ahí está perfecto. Dale. ¡Epa! ¡Hostia! ¡Bum! No, no. Se ha acomodado. Muy bien, muy bien. Muy bien. Tira todo. Me ha acomodado. Me ha acomodado. Me ha peleado. Me ha peleado. Me ha peleado. ¡Petente! 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 Sergio, por favor. Excelente. Quiero cámara... Bueno, bien. Solo a Sergio quiero. La cámara. Ahora. ¿Tenemos? ¿Tenemos? Ahí. Ya estoy muerto. Tengo que... Tengo que recuperar. Está ahogado, está ahogado. Sí, sí. Eso también, tenelo en cuenta. El hombre está cansado. O sea, está asfixiado, no cansado. Asfixiado, muerto. No cambia el aire, Robert. Creo que el que mejor golpea acá es él y Martín. Y Martín Pérez. Porque tienen experiencia y se nota la experiencia. Se nota. O sea, boxearon e hicieron cosas de contacto, de porte de contacto y se nota. No hizo falta ni que le dijera nada porque ya estaban bien perfilados y golpeando los dos. Golpeas muy potentes, muy bien. O sea, tiene el golpe seco él y Martín tiene la mano pesada. ¿Mirá? Sí. Y se notó en el combate. Es una cuestión natural. Hay gente que no pega. Yo, por ejemplo, yo boxeo. Puedo ser rápido para esquivar y todo eso, pero no pego duro. ¿Cómo? Hay gente que... Sí, no, yo para pegar duro. ¿Cuál es el... El izquierdo. El izquierdo. El izquierdo que tenés con un moreno que... Se tiró. Sergio. ¿Cuál es, Pablo? Podemos sentir la sensación de que igual le pese a la bolsa. Sí, sí. El no cago y estoy. Por favor, yo se la tengo. Un misil a la bolsa. Sí, a la bolsa. El mismo que le pegaste al moreno este. No me acuerdo el nombre. Un misil a la bolsa. El volado de zurda. Es decir, yo para golpear duro tengo que trabajar. Y hay gente que pega natural. ¿Para qué? Trabajar el golpe durante la pelea. Yo tengo que elaborar el golpe. Y medirlo, 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 medirlo. ¿Sos zurdo? Hasta para dormir. Ah, mire. A ver, Martín. Pará, ¿cómo me recomendás que... Cara para afuera. Mano derecha así, apoyar el hombro izquierdo. Sería buenísimo que salga disparado. A la cámara. El hombro izquierdo y la mano derecha arriba, cerca de tu cara. Ah, exacto. Ahí. Suerte, Martín. No, no, tranquilo. Yo lo que tengo es golpeo más seco. Es como si yo te puedo romper una botella en el aire. Perfecto. Ah, mira. Pero hacerle daño a un árbol no creo. Va, ¿eh? Pero menos mal. Yo con una moto. Cierra la rodada. Son como Greta Thunberg. Te recomiendo. Exacto. Recibí el golpe, pam. Así como con explosión también. Ahí va. Suerte, Martín. Uh, no, pega por ti. Se cae la pared de arriba. Parece que dice fuerza encima. Perfecto. Sí. Va. No, se mueve el estudio, boludo. Es la bombonera. Se mueve el piso, ¿eh? Cuidado el techo. No, no, se movió todo, boludo. Los muchachos están con miedo. No, sí. Sí, no sé. Yo te puedo hacer una pregunta que me surgió viendo el video en el que haces sparring con él y con Yelao. Si en el momento donde vos ya lo tenés hace cinco minutos, que lo cansaste, están muertos, acelerás, ¿en cuánto tiempo lo noqueás? Diez segundos. Menos. Lo que tarda en contar el árbitro. Lo que no está bien. No, es un golpe, es un combo y lo tirás. Un golpe solo. Una mano, una mano, mira, abajo. Uy, Dios, es increíble. Estamos fritos. Y encima de estar fritos, él sabe perfectamente qué es lo que tiene que hacer para entrar al lugar correcto. Es un experto. ¿Lo ves, Fabián? Mejor me perjudico. Y, ¿te acordás que se lo preguntamos a Pepi? Sí. A nivel calle, si vos tenés, vos ya dijiste que te vas de una situación de riesgo, pero ponele que estás, y es inevitable la situación. Un amateur cualquiera, vos ya le ves cuando va a sacar la mano cuánto tiempo antes y decís. Ah, eso es buena la pregunta. ¿Entendés tipo de tiempos? Sí, no, se ve, se ve. Es como que te pegan en cámara lenta. Claro. Exacto, haces así. Lo transmite. En la mejor mano. O sea, un tipo que se pelea a diario. Si viene de atrás, si yo estoy mirando para allá y viene y me pega, no la veo, me duerme. Claro, exacto. Hasta mi sobrina. Claro. Pero si está de frente o no. De frente no pasa nada. Pero no te, rara la pregunta, no te cambia nada haber entrenado tanto con respecto a la resistencia. O sea, por ejemplo, a Luquita le pega de atrás a alguien, como viste la pelea de Vélez contra el Flamengo, ¿eh? Sí, esa es buena. Que le pega así. O viste esa piña. El mundo con Sandra. Bueno, esa piña es muy característica porque nunca la ves venir. Ahora, está claro, o por ahí no, pero está claro que a él lo voltean y a vos por ahí no te tiran con esa trompada. Es una cuestión de fuerza, de kilos. Probablemente a uno que no reciba golpes le fracturen la mandilla y la se la saquen. Y a mí lo más probable es que por ahí no me fracturen, pero sí que me desmayen. Sí, sí. Es una cuestión de kilos en... Igual los huevos. No, no, y aparte, el golpe que te mata es el golpe que no ves venir. Por eso lo del amague, viste, lo del amague, paf, arriba, un cachetazo arriba. Vos te cubrís abajo, paf, te la comés. Ysacude, ¿tenemos el clip que le amaga tres veces abajo y le pega arriba a Yelago? Porque es uno de los mejores golpes que vi en mi vida y es humillante. Es zara. Y además no me lo pegó a mí. O sea, a mí me lo hizo, pero no está grabado. Escuchame, Martín, igual los huevos que tenés que tener para ir a pegarle atrás a Maravilla. No, no, sí. Con los tirazos... Poco se habla. ¿Te ha pasado de pelearte ya siendo boxeador? Muy poco. De gente que te ha desafiado, ¿sí? Fui patovica, sí, ocho años. Ocho años. Siendo patovica en España, sí. Pero vos fuiste patovica y por lo que te conozco también debes haber sido un patovica de esos que rara vez pega. Muy poquitas veces. Y cuando, o sea, yo no tuve nunca problemas. Y cuando los tuve, nadie los vio. No hubo testigos. No pasa nada. Nadie se enteró. ¿Qué está diciendo? A la pequeña en la boca. Está diciendo rápido. Que aquel... Me asusta un poco. Lo que tenía... El hombre de las bocas del estómago. Lo que tenía hacía así. No, y a veces que por ahí esto de boxear, ya era campeón del mundo y yo estaba trabajando todavía. ¿En serio? Claro. Pero no cuando era en Estados Unidos, sino en Inglaterra. Y las bolsas eran distintas. Peleaba muy poco. Tenía que laburar. Y claro, estaba en la discoteca y alguno por ahí estaba así y hacía pam. O sea, tenía gente alrededor y la gente no veía la mano. Pues lógico. Si no la ven boxeadores, imagínate un tipo que está en la noche, medio alcoholizado. No, la ve a dormir. Escuchame una cosa. El próximo evento que vamos a hacer de esto ya va a ser las peleas confirmadas. ¿Las 7? Peleas confirmadas en el canal de los... Ya después seguimos ahí en mi canal. Va a ser... Perdón. Walter, no importa si hablás y se escucha. ¿Está Walter? Porque nosotros hicimos una especie de agenda y no me acuerdo si era el próximo... Sí. El próximo stream de acá, ponerle a... Sí, un mes, un mes y pico ya todas las peleas confirmadas, fecha confirmada y presentación de cada peleador. Vamos a hacer el stream. No, la presentación es más adelante. Según lo que hablamos con Walter. ¿La presentación es...? De los peleadores entre ellos. Eso te iba a decir. Eso. Eso es más adelante. Ahora pregunto, después voy a preguntar algo. Ok, falta un stream entonces de Lucas con ponerle trema que no son peleadores. Eso lo vamos a hacer para en la mano. Ok. Vamos a hacer vos, Germán y yo. Bien. Y ahí confirmando todas las peleas. Y después hacemos la presentación de los peleadores. Ahí con todos. Ya octubre. Octubre. Perfecto. ¿Está bien? ¿Octubre qué? La presentación. Los cara a cara. Ah, me lo estás pateando. Pero por una cuestión de... Claro. Porque viste, octubre, noviembre, diciembre. Bueno, está bien. Pero ya ahí están confirmadas. Firmada. Tenemos el lugar. Todos van a estar entrenando ya. Todos entrenando. Sí, sí, sí. Ya están terminando como está Lucas. Cinco días. Cinco días. Pero Lucas ni sabía que peleaba y ya estaba viniendo a hacer sparring con nosotros. Le encanta. ¿Qué ibas a afrontar, Sergio? Si va a haber, entre los competidores, entre los luchadores, va a haber face-off. Sí, eso estamos hablando del face-off. Un mediador y una persona que diga, ¿por qué deje tal cosa que él? Exactamente. Eso es en octubre. ¿Venís ese día? Sí, tengo que estar esto. Ah, por supuesto. Ellos cuando se picantean, ¿no? Sí. A Maravilla lo de las onzas, lo de cómo tiene que ser los guantes. ¿Cómo tiene que ser eso? Según el peso, ¿va a ser todo lo mismo? Probablemente 12 onzas sería lo más... No te creas que son chiquitos los guantes. De 12 onzas son pesados. O sea, son duros los guantes. Son un poco más pesados. La gente, por ejemplo, yo cuando combato, combato con 10 onzas. Los del peso welter, que sería 66 kilos y medio, para abajo pelean con 8 onzas. De ahí hacia arriba con 10. Lo ideal sería hacer a todos con 12, porque no creo que quieran que se maten, ¿no? No, no, no. No, es que 12 me parece ya poco. 12 ya es chico. Hasta 14 te diría que estaría ideal. Depende del peso, ¿no? En donde ya sabemos, lo miden por peso. Yo le meto... A ese lado le metes 12 onzas y te destruye un tipo. Calculo que 14 onzas para todos, incluso. 14 puede estar bien. Ah, igual a este le das 14 onzas contra grego y... Yo soy un animal, yo... No, pero este... Se ve la naturaleza de él, es grande, es fuerte. Maravilla, yo lo vi pegar y a la bolsa le pegó con el 20% de poder. Hostia, entonces sí, hay peligro. 20, 30% de poder. No hay peligro. Guardando. No me puedo mostrar todo, no me puedo mostrar todas las cartas. Yo, vamos a darle una especie de... No quiero decir cierre, pero vamos a darle un... A volver a hilar para donde estábamos yendo. Esto es en diciembre, gente. El evento se llama Párense de Manos. Va a salir en el canal de Luquita Rodríguez. Pueden seguirlo. Ahí los moderadores lo van a pasar en el chat. Maravilla es la voz del boxeo para nosotros y para ustedes también, porque atrás de esto seguramente mucha más gente del boxeo esté atrás, pero Maravilla va a ser la persona que se puede, digamos, contactar con nosotros, que puede explicarnos a nosotros y a ustedes por qué suceden las cosas que suceden, por qué elegimos las cosas que elegimos, por qué las reglas son como las elegimos. Independientemente de eso, seguimos sumando a los peleadores. Los peleadores todavía no están terminados, la lista todavía no está terminada. En el próximo stream sí va a estar la lista terminada. Pero el próximo stream es en octubre, recién. No, no, no. En el medio hay otro stream con los peleadores confirmados, pero nombres tipo lista. Y en octubre hacemos lo que decía Maravilla, el face-off de cada uno. Ah, con razón. No podés presentarlos en octubre. Se le acaba todo el hype. Exacto. En octubre le vamos a hacer el face-off. Así tienen tiempo para llegar al peso, para que se acerquen al peso, para no presentarlos. El mes que viene en el face-off y va a venir Robert Congrego, que él le lleva 15 kilos. Bueno, eso, eso. Roberto, ahora termina este evento. Roberto, Roberto va a la casa y se mete en la hiperbánica. Y yo así. Eso, Sergio, es una de las cosas más importantes que no tocamos. Tema CCK. Fran, Robert, bueno, a Luken también los toca de cerca porque Holder pesaba 103 kilos. ¿Cuál es el mínimo de tolerancia que se puede tener? Bueno, el máximo en realidad. Teniendo en cuenta que es una exhibición, no es algo deportivo. Se puede poner diferencia de guantes también. El que es mucho más pesado puede tener unos guantes más pesados para que se note menos el daño que pueda provocar. Claro. Si pones guantes chiquitos, te rompe todo. Disculpa que te cortes. Yo le dije que, a la medida si es una mala idea o no, yo le dije que 8 kilos de diferencia me paro igual en el ring. Porque el otro chico pesa 104 y yo peso 85 ahora. Bueno, si vas a 90 kilos, a 91, el rival puede tener el peso que quiera. El peso pesado es más de 91 kilos. Estás cerca, no sé cómo estarás vos. Quizás lo ideal sería 8 kilos como máximo en ese peso. Ahora, si pesan 60 kilos a 68, fíjense que el tema no es la cantidad de kilos, sino es el porcentaje de kilos. Esa es la diferencia. No es por cantidad de kilos o de libras, sino por porcentaje. ¿En tu caso sabes los pesos, don Grego? ¿Cuánto pesa más o menos Grego? 22 kilos que saco. No, mentira. No, igual él está pensando en 75 y yo estoy pensando en 93. Estoy dispuesto a bajar 10 kilos. No dispuesto, necesito bajar 10 kilos. ¿Y si vas a 85? 83. ¿Y él subir un mínimo de 5? ¿2, 3 es muy poco que suba? No, 70. ¿Cuánto pesas? 73. Y 75. 68. Y entre 5 meses, 79, 78. Mínimo. Igual 78, 83. Acercarse lo máximo posible. No pesa 75, pesa 70. No, no. El otro día me mandó un mensaje que subí 3 kilos, dijo. Ah. Hace dos días. ¿Sí? Es poquito. ¿Cómo lo vas a sacar a palo? ¿Lo voy a matar? 31 años, unos 70, 75. Ah, está pinchado. Ah, está pinchado. Está pinchado. Eh, nada, igual se valora el triple y es verdad que podemos jugar con las onzas. Sí, 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 sí. Porque eso lo va a hacer más justo. Porque la gente se quede tranquila, dijo el Muñe, todo va a estar contemplado y lo vamos a hacer, no de manera deportiva, o sea, no va a ser algo deportivo, pero sí una exhibición que tenga sentido, que tenga sentido y que sea entretenido. ¿Tenemos el pesaje del resto solo para saber y para dar el dato? A ver. A ver, Palito, Palito, Valentín también tiene. No pasa nada. ¿Tenemos Fran y Sisi? A ver. Lo que Laura Walter, mamá. No, terrible. Y paso. 32 kilos, 1,59. 1,59, 62 kilos para Fran. 1,93, 87 kilos. No, no. Esa pelea es histórica, Sergio. Vamos a decir algo. Sí, sí, sí. Dejame decir algo. Todo el mundo dijo, che, no da el peso. Hablamos con ellos y ellos dicen, yo me acerco y lo quiero hacer. La gente lo quiere ver. Yo sé que en un mundo real eso no podría suceder. Tengo miedo. Si los peleadores están convencidos de que quieren pelear, ¿qué problema puede llegar a ver? Alguien tiene que firmar una desligada. Eso. Si alguien cabecea. Es como cuando te tira el paracaídas, ¿no? Tienes que poner el paracaídas, ¿no? Si no se abre, maestro. Veintipico de kilos de diferencia. Claro, pero la idea es que baje y suba. Ahí también se va a chicar. Pasa que hay mucha diferencia de altura. ¿Cuánto puede bajar y cuánto puede subir? Escuchame. O sea. Fran, ¿cómo puede? Me diciendo. Para ordenarnos, para ordenarnos. Un guanto en la cara y el otro. Para ordenarnos. Vos pesabas 83. Yo pesaba. Holder 104. Son 21 kilos. Vos. Es mucho. 93. 93 a 70. 23 kilos. Siguimos. Fran, Azizi, ¿cuánto era? 30 kilos. 62. 87. 25. 25 kilos. Por eso, 25, 23. 25, 23, 21. Cambiar los rivales haría perder el atractivo, ¿no? No, obvio. No, no, no. No se pueden cambiar los rivales. Pero escuchen, escuchen. Igual, si médicamente dicen, che, no lo hagan, no lo vamos a hacer. Eso que quede claro. Lo que nosotros nos ponemos a disposición es, los chicos lo quieren hacer, inclusive teniendo esa diferencia. La gente quiere decir, che, lo queremos ver. Si se puede hacer, si es médicamente posible, lo vamos a hacer. Tengo miedo. Yo. Si no, no. Si no, no. Ahí está el clip. Tenemos el clip. Podemos ver el clip. ¿Dónde lo podemos ver? ¿En la pantalla atrás? ¿Tenemos el clip? A ver. A ver. Esta pantalla es rara para ver. A ver. Yo sabés que creo que la voy a ver. Ahí está. Ahí está. Ah, pero lo estoy tapando. Ahí dentro, ahí dentro, ahí dentro. Uy, dos seguidas fueron. Ponélo nuevo, por favor. Ponélo nuevo. No, no, no. Y córremela así ya, Sergio. Ahí. Es que no puede ir para ningún lado. Tron todo, ¿eh? Uf. Uy, uy, uy. Uy, hijo. Y encima, ahí no estás pegando con fuerza, ¿o no? No, no, lo estás tocando. Si le pega con fuerza, lo loquea. Pero ¿ves cómo amaga abajo, Lu? Y tira arriba. Claro, es el movimiento que va a pegar abajo. Oiga, ponelo. Eso es increíble. El lado es un boludo, porque lo que es el lado, es el lado. Sí, sí, lo que sea. La de Nicolino, Lu. Ese golpe es una característica tuya, porque a mí me lo hiciste como tres veces también. Sí. O es solo cuando te estás divirtiendo con boluditos. Ah, pero puede pasar. No, no, pero es una característica mía, sí. ¿Y consiste en tirar abajo, que él se relaje de que te está leyendo? Es decir, como te dije en un momento, si el rival sabe lo que querés hacer, no podés hacerlo. Si él sabe lo que vos querés, vale, ahora él tiene que creer una cosa y vos tenés que hacer otra. Pero él tiene que creer, tu rival tiene que creer que estás golpeando acá, para que entre la mano acá, arriba. No, ese ejemplo a mí me encanta porque, literal, vos mostrás ese ejemplo y te da ganas de boxear. Por lo menos a mí me produce. Qué lindo que es que el boxeo no sea solo fuerza. Es estético total. Es estético, es astucia, es inteligencia de velocidad. Es baitearlo, ¿verdad? Es un montón de cosas. Y eso es lo lindo que creo que tiene el deporte. Cualquiera piensa, el que tiene más fuerza gana, el que es más grande te gana. Y las pelotas. Pero ni siquiera el que se aguanta más, ni siquiera el que es más valiente, ni siquiera eso. Marto, de hecho, cuando estábamos planteando los combates, empezamos a ver a quién ganaba y muchos le daban al underdog, digamos. Tipo, muchos decían, no, sí, sí, qué, le puede ganar, puede estar loco. Bueno, eso tenemos que hacer, excelente, Goncho. Eso tenemos que hacer. Vamos a hacer una ronda de predicciones. Y no te puedo decir, Roberto, ¿eh? No, 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 en serio. Déjalo fumar un puchito. Pero vos tenés que parar con lo de puchito. Vas a pelear en tu perra, cabrón. Ay, bueno, pero es un hombre de 45 años. Sergio le dijo, no dejes de fumar porque te va a hacer mal. Así que el tipo va a fumar el doble. Sí, el doble. La motivación es el doble. Hay que decirle a la gente que no es un chiste, se puede fumar un puchito. ¿Sabés con qué me estoy encontrando yo? Yo rompiendo las bolas en mi casa a mis amigos, pero que nadie haga lo que hago yo porque yo soy insoportable y no me doy cuenta. Pero a ustedes no le dicen. Che, vas a pelear, Marto. Son muchas noches de... ¿Sabés lo que es rock? No sabés lo que es rock. ¿Ya está? Es un tipo grande que ya está. No, 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 hablamos. De hecho, el otro día cuando nos juntamos, Martín, yo me fui, me fui antes, y dije, este tipo no quiere entrenar. No quiere, no quiere. No va a entrenar, chico. Que no solo no quiere entrenar, sino que encima no quiere entrenar. Si va, le diste la solución de la cámara y peor mal. Pero igual le diste. No, eso que le diste fue un comodín. Si llega a encontrarlo va a ser bien, de verdad, pero claro. Dijo que sería alguien muy tomando la cámara. No quiere decir, pero estoy metiendo en la cámara. Donde pierda va a ser un descanso. Sí, sí. En la cámara. Pero absoluto. Ya lo sabe. Bueno, vamos a dar... Ahora ya mismo le doy de favorito al otro. Vas a dar tus favoritos para las cuatro peleas pactadas. El orden es, por peso, o sea que empieza Valentín Torres Ergüele. Contra XMillenex, le doy ganador a Palito. Lo vi tirar piñas al chico Hilos y si no se pone rápido a buscar a una ayuda, creo que no le va a poder ni pegar. Por más que Palito no tengo... No lo veo peleador tampoco, pero es como que lo veo más ganador en ese caso. O sea, no sé los peces igual, pero ya me imagino. ¿Quién sigue? CCK y Fran Custer. CCK y Fran Custer, claramente Fran. O sea, perdón, claramente CCK. Sé que Fran está re loco y que puede dar un lindo combate a ser divertido, pero claramente Fran no tiene muchas chances porque CCK le puede hacer la de los dibujitos que le pone la mano en la cabeza y Fran no le llega a pegar. ¿Se puede o no? Técnicamente no vale. No, no. Es una infracción. 35 centímetros yo. Claro, falta la de las chicas. Las chicas, ahí me matabas. La veo más, no sé, la verdad me mataba. Supongo que Selenator la veo como más maciza, como que se para más de mano. Y después entre Luca y Holder no hay manera que pierda mi amigo Luken. No hay manera. Pero no es por favoritismo, ¿eh? Y Robert lo mata, creo. Robert lo mata, creo. ¿Aún así? Sí, Robert es un tipo de barrio. No se va a quedar tirado libre. El aire es todo, el aire es todo. ¿Palito o Valentín? Palito sin duda. Porque lo veo un bebito a Valentín, pobre. Tampoco Palito es Silvester Estalón en Cobra. No, pero igual, no importa. Lo veo tirando más mano. Frank Caster, por lo que acaban de decir de la altura, le lleva 30 centímetros. Sí. O sea, David contra Goliat. Bueno. ¿No? Sí. Pero no pidas, no pidas. Datos. Tirá. Pero no, no, pero realmente, no sé cuál es la diferencia, pero dijeron 1,90 contra 1,60. Para que él lo conoce el contexto de los dos. Sisi Key es un chico más tranquilo y Frank Caster es un tipo que si le decís en cuatro meses tenés que matar a esta persona a piñas, él va a tener cuatro meses para matarlo a piñas. Y no solo va a matar, sino que le va a comer la pierna y la va a tirar al público. Absolutamente. Eso es lo que tiene Fran a favor. Entonces voy con Fran. Selenator. Selenator, por el apodo. Terminator. Terminator y Selenator. Si gana, se convierte en Terminator. Luken. Luken, Holder, Luken, porque ya Goncho me dijo que es perfecto. No, bueno, no, pero tratá de hacer tu conclusión. Bueno, boludo, pero vos me... Te estás llegando. Es la información que recabés, claro, boludo. Tú eres amigo de él hace muchos años. Claro, estás llegando mucho también. Pero a Holder no lo vi en un video. Este tipo. Y Luken. Y Robert y Grego. Y a mi amigo. Robert. Mi amigo Robert. Voy a ir yo. Yo creo que va a ganar Palito. Y además a Palito. Ah, Palito es como... Palito, Palito. Voy a ir con Palito entre Valentín y Palito. Voy a ir entre Sissi, Kevin y Frank Caster. Yo voy a ir con Caster. Porque para mí está loco de la cabeza. No importa la locura. Y Sissi es la persona más normal que conocí en mi vida. Lo digo como un valor, ¿eh? Está bien. Una persona amena, tranquila, normal. Y el otro está loco. Me gusta porque esta pelea nadie se espera que sea tan pareja en cuanto a votos y favoritismo. Pero está siendo pareja. El tipo bajito y el alto. Yo puedo decir algo. Se le va a meter abajo, ¿cierto? Quiero decir algo. Maravilla está comido de verdad. Cuando está con los pesos le veo la cara diciendo, muchachos, esto es inviable. Esto es inviable. Esto no se hace. Yo te le estoy poniendo la mejor, pero esto no va. Está asustado de estar lavandolos directamente. Yo te poniendo la carucha acá. Están ganando de 100 kilos para arriba. Te están locos. Sabioli con Cerenetro. Voy a ir con Sabioli. Ok. Voy a ir con Sabioli por la misma lógica que Caster. Y Luke en Holder. No, voy a ir con Luke. Voy a ir con Luke. Y Robert. Y Robert Grego. Voy a... Voy a agarrar el fierro caliente que nadie lo va a agarrar acá. Porque tengo el suficiente amor con Roberto para decirle, si Roberto no entrena, pierde y gana Grego. Me robaste el... Sí, yo también. Ah, bueno, perdón. No sos el único caliente. Está bien. Bueno, yo primera pelea voy a... Palito no lo conozco, nunca lo vi en mi vida, así que voy a ser el único que va a votar a Valentín, porque es lo único que conozco. El otro chico no lo vi en mi vida. Sí. Segunda pelea es Sissi Fran. Sí. No, gana Sissi 100%. Sé que Fran... No, no, el alto. Sé que Fran tiene mucho huevo, lo sé. Viví con él, sé los huevos que tiene y la dedicación que le pone a todo, pero es que Sissi Key pelea muy bien. O sea, nosotros hicimos sparring con Sissi y sin entrenar, el chabón pelea bien. Pelea, pega fuerte. Es increíble. No sé, tiene como talento. Nosotros hicimos sparring, entrenamos con él mucho y si no se ponen las pilas igual puede pasar cualquier cosa. Es como dije, es lo mismo que Roberto. Representa a los dos. Sissi es un pajero. Sí, pajero. Anda, no quiere entrenar. Podemos vivir en la misma habitación. Sí, literalmente pueden hacer toda la previa juntos. En la hiperbálica. Bueno, de ahí igual Sissi, 100%. Después a Juli Savioli le tengo mucha fe porque siento que con el cardio le da 30 vueltas a acelerator que tiene mucha más fuerza para mí. Pasa que, viste, el cardio para mí, yo lo comprobé que es muy, muy importante. Vos, viste, por ahí eso no lo tenías tan en cuenta como la fuerza o la potencia o el físico, pero realmente el cardio es, o por lo menos a mí me hizo ganar la pelea el cardio. Claro, a él y a todos. Y después, ¿qué me queda? Luken, gana Luken 100%, pero 150.000%, no importa el peso, pero no importa en lo absoluto. Es más, Luken hasta se puede dar el lujo para mí decirle pelea en el peso que quieras. Te cago a trompadas. Ahí va. Pero bueno, no lo quiero... No lo quiero handicapiar demás. Voy a subir, voy a subir. No lo quiero... Por si acaso vamos a subir. No lo quiero handicapiar demás. Nadie conoce a Holder, ¿no? No, nadie conoce a Holder, pero conocemos a Luken. Pero en pelea, digo, nadie sabe si hizo algo o nada. Lo que conocemos es que hizo algo que es totalmente gigante. Claro. El tema es que ser gigante a él para mí sí lo va a condicionar, porque él tiene lo de gigante, no es un gigante que es gigante, es un gigante que es trabado. Y los trabados, a mí me pasó que no estoy trabado como él ni en pedo, pero yo tuve que bajar porque no me podías mover. Era un abuelo trabado. Pero nadie sabe si Holder... Un buen abuelo. Nadie sabe si Holder hizo guante cinco años de su vida, por ejemplo. No, nadie sabe, pero bueno. ¿Y si los hizo? Y si los hizo, los caga piñas. No importa, yo voy por Luken. Y Robert, yo le mandé un mensaje y me dijo que nunca hizo box, que se va a preparar bien. Ah, ok, perfecto. Esa es la pelea que más convencido estoy. Esa y la de Cici son las que más convencido estoy, porque los conozco a los dos. Y después la de Roberto, yo estaba convencido con Roberto, lo dije en pan en la mano, pero sabés que ahora lo siento tan bajero, pero literal, y lo digo con bronca, porque lo amo. Yo no puedo creer que tenga la oportunidad de ser la estelar de un evento de la concha a la hora y estoy preguntando a ver cuál es la cámara a la que tiene que ir. Salía a correr todos los días. Dos cuadras, después dos cuadras y media, después tres cuadras, después tres cuadras y media. Y eso es una pequeña mejoría, una pequeña, media cuadra más, media cuadra más. Si no tenés cardio, te va a cagar a palos. Pero en el sentido de que vos le vas a pegar una bomba fuerte y él se la va a bancar y te va a tirar 70. Pero bueno, esa es mi predicción. Roberto debería ganar, pero gana... Pero gana... Si se pajea, gana... ¿Y Sergio? Yo a los primeros no los conozco, palitos nombraron uno, no los conozco. Ninguno los conozco, tengo ni la más remota idea de quiénes son. ¿Por nombre? No puedo dar un pronóstico. Claro, en serio. Entre el pibe hilos y palitos. Creo que dijeron palitos ustedes. ¿Pibe hilos o palitos? No, 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 palitos, palitos. No, 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 palitos, palitos. Después el chico alto va a ganar y ya está por knockout, te digo. Pero no por la diferencia de peso, porque está entrenando con mi tío. Y está entrenando... Le pregunté a mi tío. Sí, sí. Mi tío, el que me entrenó a mí ocho años. Sí, sí está. No, pará, vos te confundís con Brunenguer. No, no, bueno. Hay otro más. Yo sé, yo sé. Yo estoy al tanto de cosas que ustedes no lo saben. Ah, mirá. No, no, pero también sé que hay un chico que está boxeando bien y que es este muy alto, muy alto. Que sí, sí, lo está haciendo. Creo que va a ganar por knockout. Perfecto. Después de las chicas la vi a Juli. Físicamente la vi fuerte. No la vi a la rival, entonces voy a ir por Juli. Perfecto. ¿Clucken y Holter? Él golpea duro, creo que va a ganar. No lo vi al rival, pero creo que puede ganar por knockout incluso. Puede noquear. Uf, genial. ¿Vas a buscar eso? Sí. Él es competidor, pero es el tipo competidor, él es competidor. Entonces se mueve, los movimientos que tiene son como de competidor y gana por knockout. ¿Y cámara hiperbálica? Tú te reí, boludo. ¿Hiperbálico? Hay que ver el manejo de la presión que pueda sentir Grego. Creo que todo acaba de depender de Grego. Mirá. Si Grego siente la presión. Le pedimos disculpas a Grego que le había dicho para venir y después de un día dificilísimo que tuvimos de show en vivo y qué sé yo. Capaz estaba para venir hoy y la verdad, mala mía, me olvidé de mandarle un mensaje y estaba para venir hoy. Puta madre, yo tampoco le mandé y me siento como el orto. Porque yo no tuve un día complicado. ¿A vos no te mandaron? No. Ah, bueno, listo. Yo a Luken estaba en el chat y le dije, che, ¿querés venir? Listo. Yo quiero decir también que Martín me mandó 10 minutos antes de venir también. Ya sé. Capaz estaba conmigo un pan en la mano, pero digo, Grego capaz ve esto y dice, che, me habían dicho. El audio que le mandé Walter, pará que termino el loli y voy. Ah, ¿es eso? Sí, pero estoy cerca, por suerte. Todo depende de Grego. ¿En qué sentido? Y en el sentido de que si Grego sabe que él le pegase un grito, no un golpe, un grito y se asfixia, Grego si se aprovecha de eso, le puede hasta ganar por knockout y él puede perder por knockout. ¿Cómo hace Grego para perder el miedo a que le peguen? Capaz. Una persona que no está acostumbrada a que le peguen. ¿Va a venir Robert? ¿Pero vos confirmás que tiene miedo? No, no sé, no sé. Pero imagino a alguien que no tiene tantas peleas en su vida, que venga Robert, que es un chabón grandote y te pegue una piña, debe haber un momento de, eh, loco. ¿Puedo? Antes de que diga vos como experto, perdón, ¿eh? Sí. Yo nunca en mi vida me peleé. Una sola vez me pegó Juan Cruz, que lo conté una vez. Sí. Buena pelea. O sea, no fue pelea porque le dije a que no tenía ni más a pegarme y me rompió la cabeza. Una sola vez, y yo tenía mucho miedo a que me peguen, pero yo me puse el casco, los guantes y me empezó a pegar chelado y dije, ah, no, esto es una boludez. O sea, hasta que, claro, hasta que le peguen. Para mí no va a tener miedo a que le peguen, ¿eh? Está bien. Para mí, de hecho, vos sos la única persona en el mundo que está con un sobremiedo a que le peguen, pero porque en la calle, para mí te pegan y te puede pasar cualquier cosa y ese es el miedo. Robert, con todas sus fuerzas, debe de ser un momento de wow, wow. Sí, pero en el boxeo, si no tiene cardio, no va a pegar nunca con todas sus fuerzas. Si no vas a poder utilizar la fuerza, no sirve de nada si no tenés aire. Robert agujerea un tren. Que eso es lo que te iba a preguntar. La mayoría de las veces te raspan. A mí me rasparon, no es que me dieron de lleno. Sí, no, 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 claro. Cuando te quedo normal que es un raspón. Que eso es lo que te iba a preguntar, Sergio. Vamos a un hipotético caso en el que Robert pesa 20 kilos más que Grego y la pelea se hace igual. Voy a bajar, Martín. Es una manera de decir, es una manera de decir. Vamos a un hipotético caso. ¿Quién gana? Roberto, si no entrenó y no tiene cardio, literal, no tiene cardio. O Grego, con 20 kilos menos. Grego se la está viviendo. Mucho, mucho menos peso en las manos, pero un cardio de tres rounds. Sí, no gana de cardio. ¿En serio? ¿Por mucho? O sea, 100%. 100%. No lo noquea, pero lo cada piña. No, es que los nocauts son así, ¿eh? Si no tenés aire, no tenés chances. Ni una, cero chances. Y puede ser nocaut. Porque al no tener aire, te toca ni ir. No, 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 te querés ir. Si se va a dar vuelta, no va a querer pelear. No lo digas tan brujo como a esto. No, pero por una cuestión que te digo. Tomo tus palabras. Dale, en serio. Más que cualquiera. De estos que no saben nada. Caminar no es entrenar. Caminar no es entrenamiento. Corre, trotá. Trotá suavecito. No trotes muy rápido, porque no vas a poder. Pero aparte, no necesitas. Con 20 minutos es suficiente, que no vas a llegar. Pero empezá de a un minuto, de a dos. De verdad. Y si podemos seguir. Y voy a decir, corriendo 20 minutos por día, llego. Cuidate, sí. 20 minutos no es nada. Eh, Gordo, te la dejó muy bien. Sí, 20 minutos. Y si conseguís una cámara hiperbárica fuera de juega. No, lo voy a averiguar. Ustedes dos empezaron a pasarlo y cayó la guillotina acá. Le dijeron, andando a entrenar. Es que yo lo reapoyo, pero yo le quiero contar mi experiencia. Yo voy a decir, bueno, ¿cuánto método que a mí voy a hacer? Yo te voy a dar mi guante, así que más vale que ganes. ¿Ustedes hacen predicción o no? No, son peleadores. No, no pueden. No pueden. Voy a decir unas palabras. Nada más puedo hablar. Pero es otro combate, loco, por favor. ¿Pero puedo decir unas palabras o solo me llamaron para bardearme? Para que no hagan predicciones. ¿De los otros, mamá, que no pueden? Que lo hagan en su vida. Ágale, 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 ágale lo que quiero. Para, ¿está mal? Gente, preguntamos en el chat. Para mí es injusto porque no están los rivales y hay otros competidores. Tenemos cinco minutos más de estudio. ¿De los otros? Ah, estamos como rivales. ¿Qué importa lo que piensen? No, no se amaban los robos. ¿Qué? ¿Qué dijo? Pero si le apagaron la luz. ¿Cómo? Dale, Robert. ¿Nos tenemos que ir? ¿Qué? En un ratito, en un ratito. Sí, sí. Ya terminamos, gente, ya terminamos. Yo no me di cuenta. Decirlo. Berto, por favor. ¿A quién? Algo, algo de una pelea que quieras decir. No, no, voy a decirlo, amigo, porque si nos queda poco tiempo. De Martín me duele porque se dio vuelta. Ahora porque está Sergio y ustedes, se dio vuelta. Me dijo, vas a ganar, vas a ganar. Se dio vuelta, me duele. En el alma, en el corazón. Porque algún tipo que escuché antes de empezar, no vas a hacer con la manito. Porque sabés que... Empezaste y dije, me duele. Fui a tu casa. Fui a tu casa. Fui a tu casa, hijo de puta. Y me dijiste, me dijiste que ibas a empezar. Me dijiste que ibas a empezar y no empezaste. Boludo, ¿qué entre días fue? ¿Hace cuánto que fue, Walter? Walter, ¿hace cuánto fuimos a la casa de este forro? Todavía no dejó el pucho, el hijo de puta. Tres días. No, me está matando porque yo lo quiero bancar, boludo. Empezó a entrenar. Empezó así y no empezaste vos. No, no, pero si ustedes hablan y ustedes lo dejan hablar y a mí me cortan, no puede ser. Yo voy a usted que vos ganabas. ¿Estamos en democracia o no estamos en democracia? Ey, yo voy a usted que vos ganabas. Yo voy a hablar. No me jodan. No me jodan. Me dijiste flaco, yo voy a hablar y voy a decir. Hablá lo que hay que hacer, pero llegué. De vos me duele. De ustedes dos ni hablar, que son mis compañeros. El único que me bancó fuiste vos. Te quiero. Sergio, me valoro tu palabra. Vos yo sé que vas a decir que gano yo. Yo puedo dar mi previsión de una sola pelea. ¿De cuál? De la mía. Y te voy a decir lo mismo que Martín. Si no te podés entrenar, te pinchan. Ok, uno menos a la lista. Y no caos. Y no caos. No, pígalo a la mucha. No caos. Pero te lo digo porque te quiero mucho también. Sí, Robert, sí. Sí, Robert, sí. Sí, Robert, sí. ¡Pum! Escuchá. Para, para. Para, para. Voy a decir una sola cosa. Hiperventilación. Una sola cosa voy a decir. No voy a entrenar y lo voy a noquear. ¡No, no, no! Sí, no, sí. ¿Pensás que los médicos no van a dejar que peleen si no entrenás? No, pará. Hablando en serio. Tomo lo que me dijeron todos. Voy a, hablando en serio, en serio, me voy a poner a entrenar, chicos. El otro ya arrancó. Fíjense tranquilos. Se me hagan historias, el otro. Yo necesito un estudio que me hagan, del corazón y de los pulmones. Papá Nicolás. Necesito, no, en serio. Necesito una historia. Es que sí necesita porque se nos va. Se nos va. Se nos va el campeón. Sí, no, se nos va. Necesito un estudio, realmente. Se le puede subir el volumen a la hiperválida. Te sorprendió que cuesta tanto. No me entra por ningún lado el aire. Robert, después de esas piñas, cinco minutos más en la cama. Me está tapado de nicotina. Fueron cuatro segundos. Sergio, el check-out de la hiperválida, ¿qué hora es? Late check-out de Alberto. No es intravenosa. No, me voy a poner las pilas, voy a entrenar, porque entiendo, o sea, me lo está diciendo un campeón del mundo, o sea, sé que es importante. Me voy a poner las pilas. Necesito ese estudio, el sábado me hago ese estudio. Lo voy a filmar. ¿Listo? ¿Quién es? ¡Sí! ¡Queremos ver todo! ¡Queremos ver todo! Mentalizate que no es por la pelea, es por vos. Si se acudiste, acaba de decir que te bonifica la filmación. Chisa, ¿estás conmigo? Encima es en Capital, te quedas cerca. ¿Lo sacás para tu canal de YouTube? Claro. Sí, claro. Nada, me vuelvo loco. ¿Cómo vas a jugar de YouTube, Robert? Pero pará, pará, pará. Mirá que es una prueba, nada más. No importa, humo, humo. Tiene que haber humo. Vos tenés que también filmarte, entrenando. Yo ya hablé con el director del gimnasio que estoy yendo y me aprobó a hacer contenido. Bueno, escuchen una cosa. Para cerrar, me encanta. Para cerrar, todos, vos vas a venir a mi stream también, si tenés ganas, a ver los videos que vayan subiendo. Pero no hagan como los boludos y la velada, como yo, que no hicimos ningún video. Yo estaba traumado, no quería hacer nada. Pero ustedes, hagan contenido, por favor. Si no, yo hubiera hecho contenido. Sergio, vos estás con un canal de YouTube y de Twitch. Así es, YouTube, Maravilla Box, de Twitch, Maravilla Martínez, OK, Maravilla Martínez, OK. Mañana viene la pared de la mano, ¿no? Y mañana venís a promo. Ah, es verdad, mañana estoy con ustedes. Quiero decir esto, de verdad. El otro día en un asado que vino Luquita, nos pusimos a ver todo el contenido que subís del canal. Muy bueno. El video con Martín y con Cholado es arte. Escuchar, verlo. Bueno. A mí me pasó que Grafo me vino y me dice, che, quiero ir a correr con vos. Después de la charla con él, la primera charla que tuvimos, me vino y me dice, quiero ir a correr con vos. Me dice, me para, te lo juro, me para así. Antes de arrancar a correr, nosotros corríamos ahí en la montaña, era increíble. Me para así y me dice, vos te diste cuenta quién te habló, ¿no? Vos te diste cuenta las cosas que te dijo, ¿no? Y el chabón casi llorando me decía como, vos tenés que escuchar a este chabón y tenés que pelear y matarlo. O sea, fue tipo, me habló Rocky y después me habló Rocky de nuevo, ¿me entendés? Porque Grafo también fue motivador. Y que posta que maravilla que se sume a esto y es para nosotros, por lo menos, es una locura. No, es demasiado. Y le debemos agradecer, Sergio, porque... Gracias, chicas. Y encima vos no sabías nada de lo que tenías que hacer, o sea, te encajamos todos de prepo. No, no, estoy acá para eso, para recibirlas. Bueno, eso. Lo único que voy a decir, la última palabra, apoyo, loco. Apoyo, loco, apoyo. Lo último, en un mes vamos a hacer el stream confirmando todo, con fecha, con las peleas confirmadas, los peleadores firmados, no el cara a cara de peleadores, pero en un mes, en un lugar copado, así como este, inclusive quizás acá, no sabemos, vamos a hacerlo ya ahí por mi canal. Yo me voy el 24 de agosto a Madrid. Si lo hacen antes, cuente conmigo. Esperá, y vos te vas el 24 y no volvés. Yo regresaré en octubre. Ah, bueno, bueno, te tenemos, te tenemos, te tenemos. Cuando me necesiten. No, no, pero no te vamos a volver. Ya bastante que te enteraste hoy que tenías que trabajar para nosotras. Papá, por favor. Gracias, Sergio, de verdad. Muchas gracias por venir. Gracias a Martín por todo. No, a ustedes. Quiero darle un pequeño cierre. Gente, todo lo que tenga que ver con el logo que está acá en la general, todo lo que tenga que ver con Par en C de mano, va a correr por cuenta de él de ahora en más. Yo solo quise hacer una introducción, quise que llegue a más ojos, que más gente pueda verlo, que más gente se dé cuenta del valor que hay en la escena. Esto es la escena. O sea, nosotros no hicimos un súper evento, un súper stream y llamamos y mandamos mensajes. Todo el mundo vino y se copó, así naturalmente. Y así tiene que ser. Entonces, cuando lo haga él, tenemos que darle apoyo. Y para darle apoyo, los moderadores, para terminar, dejen el canal de Luquita todos los streams que van a tener que ver con la pelea de fin de año, van por el canal de Luquita. Pueden ver Par en la mano donde sueltan data, que es el programa que tienen los chicos. Así que, nada, bánquenlos. De nada, papá. Gracias por todo. Muy bien. Bueno, ¿estamos? Estamos perfectos. A todos, gran primer stream y por muchos más. ¡Apoyo, loco! ¡Apoyo, loco! ¡Apoyo, loco! ¡Apoyo, loco! ¡Apoyo, loco! ¡Apoyo! ¡Apoyo, loco! ¡Apoyo, loco! ¡Apoyo, loco! ¡Apoyo, loco!